Gracias por ver el video. 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 Saludos a los que se van conectando por allá de Cuba Libertad, que está por allá. Saludos Libertad. Saludos Merced. Saludos, saludos a todos. Joel Rivero. Marco Gómez. Saludos, saludos a todos. Esperamos que se vayan conectando los amigos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Déjenme comentarles algo a ustedes, primeramente, sobre lo que está pasando en Miami y lo que le pasó al señor Ultra. Todo mi apoyo solidario a Ultra, con lo que hicieron estos tipos de Lenier, el Bori, le hicieron a Ultra de caerle en pandilla. Vamos a ver qué salen de los videos, porque también vamos a ver qué salen de los videos, pero no es de hombre caerle cuatro personas a un solo hombre en un lugar. De verdad que nunca pensé que estuviéramos nosotros viendo esta cosa en Miami. Yo digo algo, las redes sociales y mucho de lo que hemos visto, algunas redes sociales que hemos visto de cubanos, ha empezado por la violencia verbal. Y de la violencia verbal vamos a ir a los golpes. Y después, ¿qué sigue? Y después de eso, ¿qué sigue? Porque le cayeron a Ultra Golpe. Hay muchas personas belicosas en las redes sociales. Los insultos de cubanos constantemente entre cubanos en las redes sociales es grandísimo. Ahora la modalidad son mujeres, artistas. Yo siempre digo que ¿de dónde empezaron toda esta gente? ¿Quién les dio la publicidad a toda esta lacra? Estas lacras comenzaron por un lugar. ¿Quién les dio publicidad a toda esta lacra? Toda esta lacra pasó por lo que todo el mundo sabe. Al final, todo este cochinero comenzó por ahí. El chocolate, el otro, el otro. Todos pasaban por dándole publicidad. En ese ambiente dicen que no llegan las notificaciones. No, no están llegando notificaciones. Increíble. No están llegando. Entonces, a Ultra le caen Bory y Lenier, no sé cuántos más. Y hay una, parece que hay un litigio legal por ahí de parte de Ultra. Ahora, yo le recomiendo algo a Ultra porque lo vi hoy en la directa de este señor de Darwin. Y ahora los amigos quieren llamar a Ultra a todos para que Ultra hable. Y déjenme recomendarle, Ultra, te voy a hacer una recomendación, hermano. Tú tienes que, no debes de hablar tú en estos momentos nada. Deja todo eso a tus abogadas. Y los amigos de Ultra, que quieren mucho a Ultra, no llamen a Ultra ahora para que Ultra dé entrevista. Porque el señor Ultra, todo lo que empieza a decir a partir de ahora puede ser usado en su contra. Porque el cubano es chismoso y bueno para enchuchar. Vamos a ver cómo termina este proceso porque hay cosas que Ultra puede estar hablando y habla y puede usar, no puede ser beneficiosa para un caso. Yo le recomiendo eso. Yo nunca escribo en ningún chat. Lo vi hablando con Darwin y leí con un señor ahí que dice que no sé si es abogado, no sé quién es, haciéndole preguntas, diciéndole cosas a Ultra. Y yo le escribí a Ultra, oye Ultra, yo mejor que te calles la boca, compañero, campeón. Ponga a tus abogadas, hablar del caso, ponga a tus abogadas. El cubano es muy chismoso, el cubano quiere ver qué pasa. Tienes que tener cuidado, Ultra, es mi recomendación con los cubanos. Tú sabes cómo es esto, todo el mundo quiere saber qué pasó en la bronca. Y si tú sigues hablando, puedes meter la pata y hay algo que tenemos que aprender, Ultra. Tienes que aprender una lección. Tienes que saber dónde te mete, campeón. Tienes que saber con qué lugar tú vas con tu esposa y a qué lugar te invita. Te la prepararon, campeón. Ojalá que tú no hayas dado el primer golpe, pero te la prepararon. Te la prepararon y hay que ver cómo termina esto. Amigo, hay que tener tacto. El círculo de las personas que atacamos y luchamos contra la dictadura cubana, sin miedo y sin tanta paranoia, tiene que cerrarse, Ultra. Tú no puedes ir a todos los lugares, hermano. ¿Cómo vas a estar en un lugar y tirando fotos que estás ahí, y estás solo, estás desamparado con tu esposa? Vete con cuatro o cinco amigos. Pero te la prepararon. Pero yo te doy un consejo. Te están provocando. Si tú estás en el litigio legal, deja a las abogadas que hablen por ti. Usted no hable más del caso. Quien te pregunte, Ultra. Y si alguien le hace saber, le hace llegar este consejo a Ultra. Ultra, si te hablan tus amigos, porque ahora vienen todos tus amigos. A ser chismosos. Y para que tú hable, todo el que quiera saber del caso, Ultra, que hable con tus abogados o con tus abogados. Usted del caso, túmbelo completo. Porque recuerda, en Estados Unidos, todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra cuando hay un proceso legal. Ojo, cuando digas que estaban endrogados, tienes que tener pruebas, te lo pueden sacar en un juicio. Y van a escarbar toda esta gente, Ultra. Todo lo van a escarbar en este litigio judicial. Hay veces que hay que tener cuidado las proyecciones que hacemos. No hay miedo, pero hay veces con quien te junta, qué proyectos promueves por las redes sociales. En un momento determinado, eso puede ser usado en contra de nosotros mismos. Las cosas que sepa esta mano, que no lo sepa la otra. Usted que está en un consejo de guerra. Usted que está en guerrillas esas aquí y es miembro de una guerrilla. Todas estas cosas, Ultra, tienes que tener cuidado, si no eres ciudadano americano. Tienes que saber escoger a tus amistades, Ultra. En este camino, Ultra, de la lucha contra la dictadura cubana, hay que tener mucho tacto, pero demasiado tacto. Porque cae, te la preparan. A mí me pusieron una menor de edad para que cayera. Me pusieron para hacer fraude en una clínica para que cayera. Estas fueron operaciones de la inteligencia cubana. No de ahora, de hace años. Me chocaron el carro. El tipo que sirvió fue un tipo que era amigo mío en Cuba. Que estaba trabajando para la inteligencia cubana. Y estaba trabajando en una clínica que hacía fraude para el Medicaid y el Medicaida de la dictadura cubana. ¿Qué iba a pensar yo que este tipo, Juan Carlos, mi amigo de janguear en Cuba, de hacer negocios en Cuba, ilegales, duro, testillo de Jehová el tipo, es un agente de la inteligencia cubana. Que está huyendo y se fueron con toda la gente de la clínica para el área de Quintana Roo y Yucatán. Hay que tener cuidado, Ultra, siempre. Tu círculo tienes que saber. Tienes que saber a dónde vas. Dónde te metes en un lugar público, porque tú eres público. Tú atacas a la dictadura, Ultra. No subestimemos al enemigo. Te la prepararon. Te la prepararon y caíste. ¿Quién te invitó a ese lugar? Eso es lo que tú tienes que pensar. Si tú fuiste por tu cuenta o quién te invitó a ese lugar. Tienes que ir depurando, Ultra, a todos aquellos que provocaron este incidente y que llegaron estos cobardes a maltratarte. Porque es una cobardía. Ser pandillero es una cobardía. O en pandilla o cualquiera es guapo. Uno en uno no son guapos. Y te tocó Ultra. Hay muchos guapos. Hay muchos guapos también de las redes sociales. Pero ojo, Ultra. Tienes que tener cuidado, hermano. Cierra tu círculo. Y si estás en un consejo de guerra, empiecen a... Apliquen lo que es un consejo de guerra. Apliquen lo que es estrategia para muerte, para hablar con las personas, para dar la dirección de tu casa. Tú has estado muy vulnerable, Ultra. La dirección de tu casa ha aparecido en personas que tú has dado para el baby chavo, la gente a matar cosas para tu niña. Eres muy vulnerable, Ultra. No vale la pena. No vale que tú tengas 10, 15 armas en tu casa. Cuando ellos van a querer joder a uno, lo van a hacer. Mínimo hay que estar listos para por lo menos llevarse a uno o par de ellos. Pero cuando lo van a hacer, créeme que lo va a hacer la dictadura cubana. Estos tipos han hecho mucho daño en el mundo entero. Tienen sus personeros en el mundo entero para hacer daño. Créeme que hay que tomar medidas. No es paranoia, pero hay que tomar medidas. Hay que saber cuidarse un poquito más. Y todo comienza con quién te reúne, con quién hablas, a dónde te metes, a qué fiesta va, a qué club va. Yo no sé si tú fuiste por tu cuenta ahí. ¿Quién te invitó? No sé quién fue. Pero tienes que empezar a depurar a todo aquel. Empezando, si te invitaron, ¿por qué te invitaron ahí? ¿Quién te invitó? La dictadura tiene muchos... La dictadura tiene muchos... Muchos brazos. Con misiones diferentes. El diablo siempre viene vestido de bonito. La dictadura ha hecho un trabajo profiláctico de todos nosotros. La inteligencia cubana ha hecho un trabajo profiláctico de todos nosotros. Y las primeras medidas que hace es mandarte a un mercader. Busca la historia del mercader. Cuando cada uno de los que estamos combatiendo contra la dictadura cubana sepa quién era mercader. Cómo llegó mercader a la vida de Trotsky. El hombre que le quitó la vida a Trotsky. Trotsky que estaba protegido por seguridad. Este hombre lo mató. Un hombre con diferentes nombres. Un hombre que asesinó a Trotsky. Porque este hombre llegó a Trotsky mediante la secretaria de Trotsky. Y el tipo hablaba. Y le entró por la mujer de Trotsky. Y Trotsky fue tanta la confianza que al tipo ya no lo revisaron. Hasta que el tipo le metió con una buena mandara en la cabeza a Trotsky. Y lo mató. Se fue para Moscú. ¿Y dónde murió en los años 70? Después que triunfa la revolución de Castro. ¿Dónde murió este señor mercader? Murió en La Habana, Cuba. Por el orden de la KGB. Tienes que tener cuidado. Nosotros debemos tener precaución con las personas que se nos dan se nos reúnen a nuestro lado. Hay siempre es mejor pecar que no pecar de ignorante. Hay siempre estar alerta. Porque yo pienso que muchos de nosotros y de ustedes han subestimado al enemigo. Y ustedes ven al enemigo por el guarapito policía. Ustedes ven al enemigo por Canela y Sin. me dice este amigo Juan Paraguente León dice este bendiciones Carlos todo el chat según Ultra lo invitó un amigo a su cumpleaños. Fíjense cuando qué bueno gracias amigo te voy a hacer una historia antes de que entre el doctor Gustavo León que me pasó en México. En México en Tijuana en la ciudad de Tijuana yo empiezo a cuidar a un joven que es hijo del presidente de la compañía más grande de gas de México. Él en Tijuana yo estaba establecido porque él estaba estudiando en la Universidad de California ellos vivían en San Diego y la planta principal del norte estaba en Tijuana teníamos en Tecate teníamos en Rosarito en Ensenada y tenían en todo el país en El Salvador en Guatemala en Centroamérica y cuando él cruzaba él se reunía con unos amigos en el reparto caliente reparto caliente un reparto residencial de México enseguida lo introductor un reparto residencial de México y había una muchachita y llega una nueva al grupo después de varios días todos los fines de semana y él va y lo invitan y él me dice a mí que soy de Félix Corta me dice vamos a ir a un restaurante de marisco que estaba en la estaba en un en un lugar ahí en Tijuana un restaurante de marisco donde tocan las bandas yo le dije coño jefe cuidado porque esos lugares los frecuentan los narcos anterior a eso él tenía unas cuatrimotos con los amigos en este barrio de caliente y estaba montando motos y nosotros íbamos yo íbamos a mostrar los escoltas con él atrás de ellos y yo vi a una serie de personas en una esquina y yo la observación lo más importante de la seguridad personal es la observación y observé a unos tipos y había un gordo para no hacer el cuento largo este gordo me lo encuentro después en el restaurante de marisco en el restaurante de marisco la muchachita la novia de un amigo de mi jefe saluda a uno de estos tipos al yo percatarme de eso yo salgo y le digo a los demás escoltas yo voy a salir un momentito voy a los vale parking y le digo a los vale parking tráeme los carros para acá por favor los dos carros el vale parking pero por qué pero por qué tráeme los dos carros te digo por favor cuando yo le estoy diciendo a mi jefe yo le digo a mi jefe le hago una señal yo lo preparé a él cuando yo le hago así es que la cosa está caliente hay que irse ya yo preparé a los demás escoltas y los tipos se estaban yendo para el otro lado del restaurante a pasarse teléfonos celulares yo los vi por el restaurante por el cristal que estaba afuera esto fue en la ciudad de Tijuana la gente de los arellanos querían secuestrar a mi jefe y tuvimos que hacer un operativo en el restaurante para sacarlo y lo saqué a tiempo porque ellos no pensaron nunca que yo había bajado los carros del vale parking y nos fuimos y metí un camuflaje ahí para llevarlo hasta la línea de San Diego por la por la garita de Otay no por San Isidro sino por la garita de Otay siempre va a haber un amigo que puede ser o una mujer que puede ser la que te mete en problemas ultra te lo digo te lo digo para que abra los ojos para que abra los ojos ultra mucho mucho tanto por ahí está el doctor Gustavo León vamos a esperar que ya se siente ahí pero esto me pasó a mí en Tijuana yo después cruzo a mi jefe en otro carro yo bajo salgo de la planta porque nos metimos en la planta después yo hago esa historia está el doctor por ahí ya está el doctor León vamos a entrar doctor buenas noches como está usted mi hermano como tú estás ay gracias gracias a Dios bien acabo de recibir una notificación interesante que sea un día como hoy fallecimiento de que fuera hijo del general Ruperto Cabrera de Gallego Cabrera se murió sí falleció a las 7 y 44 yo lo vi yo estuve con él la última vez que estuve en Miami correcto me mandó un mensaje su hijo noventa y tanto hombre que ya estaba en la última etapa de los noventa el nonagenario pero un individuo excepcional con una historia estaba haciendo un libro ¿no? perdón estaba haciendo un libro ¿no? él lo hizo lo terminó justamente antes de morir él me dijo que me iba a regalar uno sí obviamente me dijo a mí lo mismo yo después él cayó en el hospital yo después no pude pasar por su casa lo pusieron en hospicio y su hijo me acaba de notificar de que bueno de que había fallecido él quería y me lo dijo me dijo el primer libro que termine de los míos se lo voy a regalar Gustavo así que ¿qué te puedo decir? otro más otro más que se va doctor sin ver la libertad de Cuba verdad que sí verdad que sí otro más que pero curioso que se vaya un día como hoy también el día de la déjenme decirle a los amigos que en el título el título de hoy es eso la UID pero la UID tiene que ver la Ufila perdón la Ufila tiene que ver mucho con la familia del doctor Gustavo León y yo le tengo una sorpresa a León por aquí porque no es esta no es esta León este no es este está León lo tuvieron que sacar para la cumbre y el tipo está ido completo está bajo tratamiento bajo medicamento ¿usted vio eso doctor? no me digas si está con la con la mirada perdida lo están ya estos tipos empiezan a enseñarlos ahí doctor para tranquilizar a las masas pobre gente doctor aquí hay una foto que quiero que usted la vea aquí está no sé si usted identifica a la persona es mi padre el padre de Gustavo León es mi padre el doctor León León correcto Gustavo León su papá doctor porque la historia de hoy amigo la historia de hoy es una historia donde la familia del doctor Gustavo León es una familia de estirpe la familia del doctor Gustavo León fue presa desde los auténticos hasta Batista la familia del doctor Gustavo León tiene que ver con los sucesos de Lorfila y vamos a entrar doctor en el tema la verdadera historia de Lorfila porque fíjense puse busqué yo historia de Lorfila y salió el programa hace un año usted y mío y ahora y es lo que más activo tiene el internet es el programa de usted en el canal hablando de Lorfila doctor la historia verdadera que pasa en Lorfila en ese tiempo de la Cuba republicana porque su familia fue víctima de tres gobiernos si si obviamente que si es curioso porque esto alrededor de esta fecha supuestamente la mesa redonda de Cuba siempre trae un comentario y llevan a un señor que era el chofer de Emilio Trot que se llamaba Villahedra Manuel Villahedra y lo llevan en Cuba y hacen un recuento histórico de aquello y por supuesto entre las cosas que siempre me contó Mario Salavarría que estuvo preso muchos años en Cuba y por supuesto Juan Valdés Morejón que también estuvo preso muchos años en Cuba entre las cosas que me contó era que siempre siempre que existía una posibilidad de hablar Fidel con Mario Salavarría siempre le preguntaba sobre el apellido la familia y que le contara que le contara cómo se llegó aquello me imagino que Mario siempre se lo contó lo que pasa es que la desinformación es parte de la novela los cubanos somos muy de novela y nos encanta hablar de la novela y en realidad no es que sea mala ni buena es que simplemente no se ajusta en todos los puntos importantes de cómo sucedió y lo que sucedió y yo tuve siempre la oportunidad y me cabe a mí el honor de haber compartido con los protagonistas de la historia y encima de eso tuve una experiencia muy muy remunerada para mí que fue hablar con los enemigos de la familia y charlar con ellos horas de horas y haberle grabado conversaciones y haber compartido cómo se llegó qué fue lo que sucedió y hasta dónde eso impactó en realidad la vida de muchas personas porque yo te diría que prácticamente ese fue un momento histórico en la vida de los cubanos o por lo menos de las familias que estaban envueltas que marcó un punto diferente de partida y que cambió para siempre de hecho y lo hizo lo que sucedió de ahí en adelante hasta el 10 de marzo de 1952 que se utilizó muchas veces de excusa lo que había sucedido en Morfila porque fue como si fuera un ícono de la revolución y un ícono de una lucha intestina dentro de la República de Cuba entre un grupo de hombres que no representaban en ningún momento ningún ningún grupo político ni ninguna organización en especial eran problemas personales y obviamente aquellos hombres los problemas personales los dirimían cómo se hacen los problemas personales cuando son de tanta intensidad había que decidirlos entre ellos y eso fue lo que llevó desgraciadamente a que personas que habían participado al final de la lucha mi familia no porque mi familia no tuvo tiempo de luchar en contra de Machado Machado se fue en el año 1933 y yo era muy joven pero los otros participaron en una serie de organizaciones como fue Alianza Nacional Revolucionaria como fue Acción Libertaria como fue Joven Cuba como fue el Ejército Caribe como fue ProLey y Justicia como fue el director estudiantil universitario del año 30 y todo aquello creó un creó una situación de enfrentamiento que aquello fue traspasando todos los umbrales y la parte que nos toca a nosotros mi familia nace en realidad en el año 1938 cuando Pedro Fajardo Bueras el mulato Manzanillo que había sido miembro del partido comunista y que después se hace obviamente guitarrista dentro de Joven Cuba primero mayor que todos ellos pues decide que hay que organizar un grupo para poder ajusticiar a Fulgencio Batista producto de la muerte y el asesinato del doctor Antonio Guitera Holmes el 8 de mayo de 1935 en el Morrillo en la desembocadura del río Canímar todo esto que comienza con esta parte de una historia que yo diría que lejos de ser una novela fue una historia verídica pero tiene un aire de novela muy bonito porque fue un grupo de hombres como fue el gallego Fontao como fue Paco Villanueva como fue Cucu Hernández Vega como fue Orlando León Lemos mi tío como fue Pedro Fajardo Mulato Manzanillo como fue Juan Valdés Morejón se reúnen se reúnen y te tengo que parar ahí porque el extraño no es parte de ese grupo para nada él es alguien que entra después adicional como tampoco lo fue en aquel momento Marco Antonio Yrigoye que después entra a formar parte de lo que se conoció como Acción Revolucionaria Guitera ARG que nace el 18 de agosto de 1938 si miráramos agosto ha sido siempre una fecha curiosa en la historia de Cuba porque fue el 16 de agosto en Calzado 81 donde se fundó el Partido Comunista en el año 25 fue el 12 de agosto donde decapitaron a Ponte fue el 12 de agosto el desembarco la salida de Machado y así sucesivamente fueron fechas que tuvieron que ver siempre con aquello de la muerte y el fusilamiento de Juan Clemente Senea y el nacimiento del tirano Fidel y el nacimiento del maledicto como le dice oye increíble agosto doctor oye increíble doctor no había pensado en eso yo no son fechas que están que te agolpan en la mente porque entran y salen en la historia y uno los puede compartir y de hecho quiero decirte cuando termine esto quiero tocar un poquito una parte importante de lo que está sucediendo y cómo es que Canadá se ha salvado después de ser tan malévola con la República de Cuba y tan miserable y se ha salvado pero bueno aquellos hombres fundan Acción Guitera y la función principal es el ajusticiamiento de aquellos que participaron en la muerte de Antonio Guitera yo te diría que las tres personas más importantes fueron Batista Rafael Cuco Díaz Oclar y Camelo González esos tres hombres pero estos dos últimos habían sido amigos de Guitera y miembros de una organización que después como eran parte de la Marina de Guerra la Marina de Guerra fue uno de los yo te diría que los organismos uniformados en Cuba que no estuvieron en realidad nunca suscritos a la dictadura la Marina de Guerra fue diferente cuando el gobierno de Machado la infantería marina y la Marina la manejaba por supuesto a la caída a la salida de Aguado que era el almirante de la Marina en época de Machado Grau le da la posición de jefe del departamento de defensa de la Marina de Guerra Antonio Guitera que a su vez era secretario de Gobernación del gobierno de los 126 días siempre la Marina y ellos tuvieron una relación bastante íntima me refiero Joven Cuba que fue la organización principal después que sobrevivió a la caída de Machado y que se decidió definitivamente a continuar la lucha lo que cuesta que capturen Aguiteras el 8 de mayo del 35 esperando el famoso Yate Amalia que iba a venir a recogerlo y que supuestamente nunca llegó al cual Batista había dado órdenes de bombardearlo a Potaje que era el jefe de la aviación en Colombia cuando estamos mirando esto nos damos cuenta que aquellos hombres llevaron algunos de aquellos hechos a consumirlos se consumaron los hechos se hicieron los atentados pertinentes perdieron la vida aquellas personas que habían traicionado por supuesto la amistad que tenían con Antonio Guitera y se la habían entregado al ejército allá cerca de Peña Salta llegando prácticamente a la desembocadura del Canímer donde se ve el morrillo a lo lejos y yo tuve la oportunidad de que mi padre me llevara a conocer el morrillo me acuerdo que el río que subimos por aquel puente tan alto en Matanza que tú veías las vaquitas abajo chiquiticas y después te tirabas a la izquierda para entrar en Peña Salta todavía cierro los ojos y lo veo para entonces ir caminando hacia lo que después se conoció como el morrillo morrillo porque era un era un castillo un poquito más pequeño que el morro y por eso le dijeron el morrillo y obviamente esto ellos llevaron a cabo buenas noches ellos llevaron a cabo todas las acciones que tuvieron que llevar a cabo sin problemas de ninguna clase Alanza Nacional Revolucionaria era una organización que tenía características especiales porque era una organización por supuesto también ante dictadura era una organización que por supuesto despreciaba la dictadura de Batista y la injerencia de Batista estamos hablando ya después del año 35 año 38 estamos hablando de Batista prácticamente en sus famosos primeros 10 años del 34 al 44 y obviamente con su saldo de sangre de posición esto dictatorial porque a pesar de que él no era el dictador y a pesar de que él no era el presidente tras bambalinas él manejaba la república siendo el jefe del ejército auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos que lo había apoyado en todos o en todas sus malsanas ideas para llegar al poder en el año 40 con el partido comunista y el lanzo nacional revolucionario esto de donde existía la presencia de un individuo que obviamente estaba después registrado bajo el movimiento trotskista que es el partido comunista pero la sección de Trotsky que era la cuarta internacional comunista tenía la presencia de muchos pero en específico de un individuo que es el que marca en realidad el comienzo de una decisión que costó mucho muchas vidas y después se sufrió mucho por ella que era el señor Emilio Trot Rivero que estuvo en la segunda guerra mundial y regresa esto ese no es él es explicar esto que regresa de la segunda guerra mundial y regresa esto a Cuba para ocupar una posición que grado le da pero donde comparten ellos juntos donde comparten mi tío no mi padre sino mi tío porque mi tío en realidad mi padre era médico y se había graduado de médico en el año 41 no era el hombre de acción que era mi tío porque no había razón de por qué cada uno tenía su posición pero cuando cuando empieza la llegada del movimiento comunista en el año 40 pues por supuesto la familia se une y Emilio participa de uno de los hechos más importantes conjuntamente contigo que es la eliminación de José Manuel Portopena miembro del partido comunista gallego que había salido de España y que había entrado con la gran cantidad de espías generales y coroneles que habían abandonado el territorio español y que algunos se habían entrenado después en Rusia en el GRU y en la Bariloche pero después otros habían regresado directamente para continuar creando esto del movimiento comunista en la República de Cuba ya que a partir del año 38 Batista había aceptado la coalición socialista democrática y se había determinado de que una de las cosas que ellos pedían era el reconocimiento del partido comunista que pasó por varias etapas y la última fue Unión Revolucionaria Comunista que fue la que sacó los carteles de Batista presidente Unión Revolucionaria Comunista con la hoja y el martillo y el vestido de militar a cual cambia por supuesto debido a la sugerencia que hace el propio Partido Comunista y la Tercera Internacional que es el comité del Partido Comunista la parte más importante que decide que hay que cambiar el nombre y ponerle Partido Socialista Popular porque la gente le molestaba aquello de Unión Revolucionaria Comunista Todo esto está bien Participan del atentado en contra de José Manuel Portopena el 30 de septiembre de 1940 Ya Batista era presidente Ya Batista tenía el poder Ya los comunistas tomaron el poder y por supuesto se dieron a la tarea de tratar por todos los medios de cambiar la historia pero sobre todo donde habían grupos que no eran asidos amantes del movimiento comunista pues ellos los iban eliminando poco a poco ya cuando aquellos Valdos Sánchez Cabrera este famoso general mayor general de la KGB soviética en la época de los Castro ya estaba por supuesto funcionando Francisco Ciudad de Miguel y otros más ya habían entrado por la guerra por el Cuba y ya estaban dando sus toques bien puntiagudos con respecto a lo que había que hacer el 30 de septiembre del 40 se conmemoraban 10 años una década de la muerte de Rafael Trejo frente por frente a la casa de Enrique José Barona uno de los grandes educadores de la República de Cuba en el parque Eloy Alfaro el 30 de septiembre del 30 y es el primer líder del directorio estudiantil universitario que cae producto de las revueltas en aquel momento en contra de Machado pero por supuesto se convierte en un abanderado de la lucha estudiantil de aquel directorio estudiantil universitario que como todo grupo cuando pierde una persona importante esa persona importante se convierte en un ícono pensante de aquel movimiento ideológico que fue el directorio estudiantil del año 1930 esos 10 años después se iban a reunir en el teatro principal de la comedia el 30 de septiembre del 40 para hablar de la vida de Rafael Trejo Rolando Máferrer y Rojas que era cuando aquello siempre fue miembro del partido comunista yo nunca le quito encima la responsabilidad histórica de haber sido comunista y obviamente era un intelectual del partido comunista era un individuo que tenía además el arte individual de ser un hombre de acción Rolando Máferrer y Rojas premio González Lanús de la Universidad de La Habana en la Escuela de Derecho debido muy inteligente era el jefe de la fuerza de choque de la juventud comunista que va conjuntamente con José Manuel Portopena al teatro principal de la comedia para boicotear aquel acto los grupos que estaban allí sentados entre ellos Orlando mi tío a mi padre también pero estaba Orlando mi tío estaba Emilio Tro porque en aquel momento y en aquella época ellos eran amigos y mi padre era el médico de la familia de Emilio y Emilio iba prácticamente todos los días a la casa o por lo menos una vez a la semana a casa de mi tío de mi familia a comer porque le gustaba la comida como cocinaba la gallega mi abuela y obviamente le encantaba el pescado pero se pinchaba comiendo porque no comía bien las espinas de pescado y Juan Valdez y otros más le pusieron de mote espinita porque había que sacar a veces la propia espina de la encía y aquellos hombres por supuesto se fajan a tiro con los comunistas esto hieren de muerte a José Manuel Puerto Pena que muere minutos más tarde camino del hospital aunque ya prácticamente para algunos estaban muertos allí y como resultado de aquello sufre una serie de tiros que es su primer bautismo de fuego Orlando mi tío que le dan seis balazos le dan cuatro en el lado izquierdo y le dan dos uno en la pierna y otro en el brazo cae y él de hecho desde el piso con un 32-20 especial un viscaíno de aquellos revólveres antiguos que se partían pero que tenía seis o ocho pulgadas de cañón le da el balazo a José Manuel Puerto Pena allá en el podio cuando estaban tratando de hecho murieron otras personas más y hubo más de ocho heridos en aquella balanza de tiros de uno y de otro lado terminaron por supuesto en el casino perdón terminaron en el hospital Calisto García y estando en el hospital Calisto García llega herido bueno llega herido no llega con una apendicitis Arnaldo Escalona miembro del partido comunista también que cuando ellos se dan cuenta que Arnaldo Escalona está hospitalizado le iban a operar de apendicitis se quitaron los sueros y se quitaron todo se levantaron para matar a Escalona también lo que pasa que Escalona cuando se dio cuenta se escapó y arrancó a pesar de que tenía un apendicitis no sé dónde lo operaron después pero obviamente el partido comunista condena a la familia en aquel momento a muerte y la única forma de salir de allí era entregándose a la policía habilidosamente la policía los sacó a todos allí a ellos dos y a otros muchos otros señores más y comienza de ahí en adelante una lucha en contra del gobierno de Batista porque Batista era el del gobierno Batista protegía al partido comunista Batista no permitía que se hiciera nada a los comunistas como entendemos dentro de la historia que hemos repasado tantas veces y no cabe la menor duda que esto aquello creó un desasosiego y Emilio padre Orlando se pusieron a casar entonces a Batista porque había que matar a Batista pero intervienen para atentados y uno de ellos yo diría que más importante fue en la calle Milagro en Santo Suárez en La Víbora esto que fue el atentado que le trataron de hacer y no estaba Orlando en aquel atentado que le trataron de hacer Nelson yo lo sé te llamo ahora que estoy en un programa de radio estoy con Carlos esto no me estaba diciendo lo de Cabrera entonces él le hace un atentado a Mariano Fajé pero es que el que estaba aparentemente atrás que era el que estaba tirando se le enreda la ametralladora se le van unos tiros ponen alerta la casa de Fajé en la calle Milagro que está en una esquina y obviamente el chofer de Fajé esto que estaba allí fue atenta directamente en contra de ellos se faja un cambio de tiro pero no fue fructuoso no fue fructífero aquel resultado y se fueron no se pudo hacer el atentado y siguió una lucha que Batiste en aquel momento con la presión que tenía el poder que tenía también consigue hablar con la familia de Emilio con alguien de Emilio para que éste abandone la República de Cuba y Emilio se va y se va porque obviamente se va para la Segunda Guerra Mundial Emilio Troc si se va para el ejército como tantos cubanos que se fueron en aquella época para el ejército no se podían ir por supuesto con un comando militar oficial porque los militares que estaban en Cuba en aquella época y que dirigían el ejército y que dirigían eran comandantes de batallones la compañía no eran militares de carrera los americanos no aceptaban de que los militares cubanos fueran dirigidos por un militar de alto rango bueno que no lo podían no lo podían aceptar porque no existían o sea ellos eran todos producto de un 4 de septiembre producto de un puesto a dedo y por supuesto llegaron a grados de comandante y coronel con alguna excepción pero que tampoco le iban a mandar luego por lo tanto ese grupo de hombres se fue y se fue para la Segunda Guerra Mundial esto de Cuba sin permiso ni haber ni haber sido mandado por el gobierno de Cuba ni habían sido autorizados nada más que porque Batista entendía de que como él estaba de acuerdo con los comunistas y los comunistas Roosevelt y Churchill estaban en concubinato cuando aquellos y vivían prácticamente juntos pues era bueno de que a él le quedaba bien de que sus hombres o aquellos hombres muchos fueran a pelear a la Segunda Guerra Mundial pero permiso un momentico como se repite la historia ahora se repite increíble se fueron los otros porque están de acuerdo con los comunistas fíjate que los dos se fueron por los comunistas vamos a estar claros o sea bueno vamos a decir dos socialistas y un comunista así mismo ¿por qué yo digo eso? bueno porque Roosevelt era socialista y Churchill era socialista sociales demócratas del movimiento laborista liberal y Stalin y Stalin comunista y Stalin era comunista la famosa frase aquella de que oye no podemos reunirnos porque falta que llegue el Papa y entonces Stalin le dijo con cuántas con cuántas compañías viene el Papa con tantas cuantas legiones si no el Papa no trae legiones pero el Papa comienza el Papa entonces obviamente esta gente un grupo grande se fue no fueron ellos no fue Emilio el único salieron muchos para allá sin permiso oficial donde la constitución de 1940 que Batista refrenda al tenerla que firmar en el año de 1940 en el mes de octubre cuando finalmente le ponen el cuño el 10 de octubre del 40 en la ciudad de Guajajamaro no le queda otro remedio a ellos de que decidir que bueno yo decía si usted se va de Cuba y usted se va para otro país y usted no tiene permiso de salida y usted va a jurar otra bandera y usted jura otra constitución y usted pelea por otra bandera y usted se pone en un uniforme de otro país usted no tiene derecho a regresar usted no es ciudadano americano lo pierde el cubano lo pierde y además no puede obtener ninguna posición importante cosa que no pasó así porque nosotros éramos siempre hemos sido café con leche mala memoria y chicharrones gracias a la frase de un gran amigo italiano que fue la mano de leche de Machado fíjate que cosa más histórica se van a la guerra y los que se quedan se quedan huyendo fajándose con la policía de Batista sufriendo persecución en peligro de muerte y seguía funcionando acción revolucionaria de Guitera otros grupos también seguían funcionando incluyendo por supuesto joven cuba incluyendo alianza nacional revolucionaria incluyendo también la legión del caribe o mejor dicho la legión revolucionaria que la manejaba el hermano de Mario Salavarría Julio que era el presidente y el director de la legión era dentista de hecho no decía dentista veterinario para la mujer era veterinario yo me acuerdo mucho de Hilda que la conocí mucho que fue la hermana de Mario yo tenía mucho cariño a Hilda me sentaba mucho con ella a hablar Hilda siempre se acordaba de todos nosotros con mucho cariño sin que nosotros fuéramos amigos porque nunca mi familia fue amiga de Mario no había por qué eran dos mundos diferentes ellos eran revolucionarios Mario estaba dentro de la línea estudiaba en la universidad para hacer estos estudios de ciencias policíacas cuando termina de hecho se convierte en un miembro de la uniformada del gobierno de Groza Martín y a mis hermanos no le importaba ni usaron uniforme ni lo quería y obviamente cuando triunfó Grau soltaron las armas porque no había por qué matar a más nadie porque Batista se había ido y no pudieron arrancar la cabeza y el objetivo era Batista esto es claro pero entonces en el año 1944 viene la jornada gloriosa llega Grau esos grupos están ahí son grupos con los que están montados dentro de la historia pero que pasan por supuesto los umbrales de los años 40 y entran el año 40 bueno los umbrales del año 40 y 44 muchos de ellos fueron perseguidos por Batista y se mantuvieron entrenados porque estaban luchando contra Batista y obviamente era justo ya habían matado a como se me esto ya habían muerto Pedro Fajardo era el mulato manzanillo que lo mataron en el año 1941 fue una delación una delación de una familia y de un grupo y de hecho uno está aquí esto la familia está aquí y lo entregaron de hecho lo mataron saliendo de su casa al lado de un taller lo tirotearon y se cayó en el piso porque le dieron la columna aún así se pegó a la pared sacó la pistola para defenderse pero la gente de Faje que venía enfrente cruzaron la calle y lo remataron en la acera en el año 44 viene la jornada gloriosa y aquellos que querían seguir en los grupos empezaron a adquirir una serie de prebendas que son normales o sea han sido revolucionarios en contra de Batista mucho tiempo entra grado en el poder porque no pueden seguir de revolucionarios muchos de ellos algunos pueden seguir revolucionarios a las órdenes de algunos quizás militares senadores representantes otros simplemente empiezan a hacer sus negocios propios para coger las botellas necesarias y poder vivir a costa del pasado y con el futuro de una revolución que no va a venir todavía en el caso específico de la familia aquello se desconectó no se quiso hacer absolutamente más nada hasta que Emilio lo licencian del ejército norteamericano y viene para Cuba cuando llega a Cuba él se encuentra que llegó tarde por todos lados se perdió la revolución contra Batista ya todos los puestos estaban dados ya la gente tenía sus posiciones menos las familias porque las familias se fueron a trabajar se fueron a trabajar privadamente se fueron a hacer sus negocios privados ¿por qué no? fueron a hacer negocios que también su familia su familia su familia claro la familia es la familia mía eso es no es como la familia más que la familia mía entonces se fueron a trabajar a hacer sus cosas y por qué no tocaron las puertas del gobierno y entonces le dijeron sí chico como que no aquí mejor se lo vamos a dar tú pones tu fábrica y tu cosa y nosotros pues te damos contratos del gobierno fantástico eso es normal eso es parte miren la historia después y miren dónde estamos en este país para que sepamos lo que es correcto y lo que es incorrecto y lo que nos molesta y lo que no nos debe de molestar pero Emilio llega y llama a un señor que se llama Jesús Diegue que después fue un ideólogo y dirigió prensa y propaganda para Unión y Subrecional Revolucionaria que no había nacido todavía pero eran amigos de Emilio y Vidal Morales y alito entonces pues Emilio le dice oye yo voy llegando a La Habana voy a estar allí en Cuba para el año 1945 en medio de enero de febrero y yo quisiera y tengo las fotos de la llegada de ellos por supuesto yo quisiera pues reunirme con con el flaco le decía Orlando el flaco y entonces Vidal le dijo oye mira Emilio llegaste al día quiere verte en el aeropuerto entonces le dijo sí como que no yo voy pero no fue se lo olvidó y cuando Emilio cuando este le dijo y tú y flaco porque no viene a buscarme yo bueno sabe yo yo se lo dije pero sabe yo no quiso venir no pudo venir y entonces aquello le molestó a Emilio y le dijo a Vidal mira dile que yo necesito hablar con él de esta manera y dice bueno mira yo hablé con él después y él me dijo si no no te preocupes dile que yo lo veo en casa de su mamá porque obviamente todos se conocían y era normal que pudiera ir y verlo en su casa que era en San Rafael entonces no fue tampoco por las razones que fuera le mando un mensaje y el mensaje era yo quiero ritmo y continuo porque me interesa esto de que vengas a trabajar conmigo a la policía ¿por qué? porque Grau como él había venido de la segunda guerra mundial un individuo que tenía su entrenamiento militar decide de que vamos a darle un premio a estos héroes que han regresado a Cuba que de hecho ya no tenían ciudadanía por la constitución del 40 ya no podían ocupar espacios políticos ni públicos por la constitución del 40 y mucho menos un uniforme cuando habían vestido otros habían jurado otra bandera y otra constitución y no habían renunciado a la constitución norteamericana entonces es curioso porque lo nombran primero capitán porque esto tiene una secuencia capitán de la policía a cargo de la academia de la policía después suba comandante pero lo ponen en el quinto distrito frente por frente al comandante Mariusz Alavarría y a Guiar que será su otro apellido que tenía a cargo de él el servicio de investigación especial del ejército que era el CIE estaba bajo las órdenes por supuesto de un individuo que se llamaba Genoveo Pérez de Ameral que era el jefe del ejército con otros más pero era Genoveo después fue este señor el padre del que murió hoy el general Ruperto Cabrera en época de frío pero obviamente Genoveo y Mario no se llevaban bien y Genoveo quería le molestaba a Mario y como Emilio llega y llega quizás porque como vino vino de la guerra vino con una situación quizás le impactó la mente y venía más agresivo esto él fue y pidió permiso para que Fabio Ruiz Rojas coronel jefe de la policía en Cuba en aquel momento hubieron varios jefes de la policía pero Fabio Ruiz fue el más cercano en aquel momento estoy hablando del año 45 y estamos cerca prácticamente del mes de julio agosto y ahí viene otra vez agosto entonces se reúne con ellos entonces le dice que él necesita pues que tiene un grupo de hombres que quiere que trabajen con él entonces bueno le dan la oportunidad de hacerlos todos militares entonces a todos los hicieron capitán comandante teniente primer teniente segundo teniente sargento entonces ¿qué hizo él? armó un grupo que era similar a él amigos de él de la época pasada algunos de de acción libertaria otros de alianza nacional revolucionaria y así sucesivamente con ese grupo en mente llamó Orlando y dice yo quiero darte un puesto Orlando dijo a mí no me interesa yo no quiero ser policía yo tengo mi negocio no tú tienes un negocio pero estás en la bolsa negra y estás faltando a los líderes de la revolución dice Orlando oye tranquilízate yo no tengo a mí no me interesa ser policía ni ser nada yo estoy tranquilo aquí no ha pasado nada tú sigue con tu vida déjame a mí la mía yo no voy a meter con nadie entonces le dice bueno en el café cristal en San Rafael vamos a fundar a finales de agosto el momento de septiembre vamos a fundar un grupo que se va a llamar bueno no tenía nombre todavía ellos querían que se llamara Acción había un había un miembro de la revolución de Alianza Nacional Revolucionaria que se llamaba Gustavo yo no creo que era Gustavo era otro nombre pero que era un hombre que había muerto asesinado en el castillo del príncipe ahorita te digo el nombre y obviamente te digo el nombre porque yo no tengo papel lo que tú lo tengo lo tengo aquí no estoy leyendo de ningún sitio Pino Guerra Acción Pino Guerra pero obviamente otros que estaban allí que tenían voz y voto no vamos a llamarle Acción de Unidad bueno ok entonces vamos a ponerle Unidad Insurreccional Revolucionaria Unidad Pino Guerra no Unidad Insurreccional Revolucionaria entonces se llamó la UIR cuando los grupos se habían fundado en los años 30 y pico cada grupo tenía un lema que en el caso del grupo de Acción Guitera el lema lo había puesto Paco Villanueva y el lema decía que se cumpla la voluntad de los mártires porque cuando ellos ejecutaban a los que habían matado a Guitera los mártires eran Guitera que se cumpla la voluntad de ese señor que murió en el morrillo asesinado porque obviamente ellos le están pasando la cuenta a alguien que participó en el caso de Emilio ellos no estaban haciendo nada en contra de nadie que y no estaban haciendo nada porque en realidad Carlos Batista se había ido estábamos en un proceso revolucionario nacionalista que era el gobierno de Grau era una democracia abierta entonces él quiso ponerle un cartel que decía la justicia tarda pero llega entonces se inventó el cartel había otro que decía ojo por ojo y diente por diente porque aquí cada uno fue poniendo su cartel y obviamente la justicia tarda pero llega se convirtió para mí a mi entender en el más peligroso de todos porque entre el 45 y el 47 donde pierden la vida en Orfila habían yo diría que habían asesinado la palabra es esa a 22 seres humanos que no conocían que no les habían hecho absolutamente nada y que no tenían nada que ver con ellos eran viejos rezagados de la porra y viejos que habían estado con Batista entonces el no querer estar con él el que no aceptar ser de la policía el que no porque cuando le dijeron ven para que participes de la UIR con nosotros donde yo tampoco me interesa yo terminé con esa parte de mi vida Batista ya se fue yo estoy tranquilo a mí no me interesa estar en ese momento pero dentro de la misma organización de la UIR había un par de individuos uno de ellos murió aquí en el exilio con el tiempo que era familia de Ernesto Montaner porque era Pepe Jesús Hijao Montaner hijo de Rita Montaner una cantante famosa cubana una mujer que era un artista excepcional esto pero era la mano derecha de Emilio se llevaba muy bien con él era un era un tirador era un individuo ejecutor no, no está ahí ese que está ahí es Emilio Sentado y el que está por atrás es para viernes pero bueno él está vinando está mirando lo que está pasando entonces como que le coge le tenía un celo enorme porque el celo le envidia y le insidia hace mucho daño a los seres humanos Carlos entonces decide estanta el veneno que le matan al otro al otro infeliz que estaba vino de la segunda guerra y estaba perdido tú sabes lo que quería hacer parece que él quería seguir la guerra donde no había guerra entonces empezaron a matar viejos rezagados a la porra que estaban deseladores en los hoteles viejos de La Habana que de hecho muere un individuo que obviamente fue de la represiva de Machado que se llamaba Otmaro Montaner que lo mata de hecho su propio sobrino Pepe Jesús hermano de Rita su tío porque había estado en la policía de Batista perdón de Machado en la represiva el hermano de Rita Montaner si, si como que no lo mató él o sea mató el propio tío porque básicamente ellos habían decidido acabar con todo lo que restaba de la época machadista que no podían hacerlo matar a todos porque era imposible pero entonces después se viraron y empezaron a meterle mano a los que estaban habían estado con Batista del 40 al 44 entonces en esa lucha de Batista del 40 al 44 por lado tiene un par de problemas personales con un individuo que se llamó Antonio Brito Rodríguez que había sido de la guardia personal de Batista y Grau lo traía a Palacio y ellos tenían sus problemas personales porque ese es el que había puesto los carteles en La Habana de la familia y había puesto los nombres es decir 5 mil pesos por su captura 500 pesos por su captura portan armas de alto calibre y son peligrosos a la sociedad toda esa historia existía desde que llegó Batista con Pedraza y con Batista hasta que llegó Grau entonces los nombres se bajaban de los sitios y quitaban los carteles y los echaban en el baúl del carro y un día parece que vio a este hombre en el canal de Las Palmas él estaba en el carro con dos personas más uno se llamaba Antonio Cuchifeo Cárdenas el otro se llamaba Luis Felipe Salazar y Gallico alias Wichi Salazar y se hicieron unos tiros mataron al señor Antonio Víctor Rodríguez que era coronel que da la casualidad que se convierte y es el suegro de Orlando Piedra y Negueruela el hombre de confianza en el borde de investigaciones con Fulgencio Batista y Saldívar a partir del año 1952 después del 10 de marzo o sea ahí se crea un momento importante donde existe y esa fue la acusación fundamental de Orlando Piedra en contra de la familia porque han asesinado a mi suegro cuando en realidad Orlando no fue que le tiró que le tiraron por los otros dos por congraciarse con Orlando porque eran amigos de Orlando y vivieron dentro de la acción guitera pero bueno las cosas pasan porque tenían que pasar y la vida está escrita los árabes tienen una frase que dice Maktub quiere decir que está escrito 1945 arranca la huir aquella funcional y un día en el velorio de una familia que ellos conocían mucho los dos se encuentran Emilio Orlando y entonces Emilio dice no has querido hacer nada de lo que yo te he pedido y lo que estás negociando te has convertido en un negociante de la bolsa negra eres un individuo corrupto yo soy un hombre en tachable y yo le digo no, tú eres un asesino perdóname son dos mundos diferentes quizás no seas ladrón pero tú eres un asesino están matando gente que no te han hecho nada entonces lo condena a muerte Emilio Orlando no al revés Emilio Orlando y Juan Valder Morejón saliendo del estadio del cerro con su hijo Juan Antonio yo conocí a esa gente cuando abrí los ojos en la prisión yo conocí a mi padre y crecí con él en la prisión de La Habana donde está la estrella del príncipe porque yo nada más que fui una vez a la cabaña y después no pude ir más no, ese es el fila obviamente Juan Valder saliendo del restaurante del el estadio del cerro jugó de pelota no sé quién jugaba se encuentra que Emilio tenía unos carros para acá enfrente porque sabía que él estaba ahí se bajan del carro y le dicen oye mulato porque Juan Valder era mulato le decía oye mulato tú todavía andas con el socio ese tuyo con Orlando entonces él le dijo chico qué te pasa con esa gente le han matado el hambre a ti han sido médicos de tu familia no han dicho absolutamente nada nunca les han tirado ni una galleta tú sabes nunca te han insultado cuál es el problema tuyo con ellos bueno te voy a decir una cosa yo tengo 22 muertos palabras textuales de Juan Valder que murió y murió aquí canoso, viejo y cuando un mulato se pone canoso y viejo es porque tiene años tenía unos 22 años y yo le decía pues le decía tío Juan yo me sentaba en las piernas de su mujer en el príncipe y me ponía a jugar con ellos y ellos me cuidaban en lo que el viejo iba con mi madre y me iban a jugar pelota con ellos jugué pelota con Juan Valder Morejón con el rubio Fleite jugué pelota con Alfredo Guerreverde con el guajiro Salgado con Rafael Alonso con Luis Mato Gilbert oye yo los conocí a todos a todos igual pelota con ellos ahí en un momento fíjate yo he pasado corriendo por aquella por aquella estrella grande del príncipe el pato central y entonces dice mira yo yo tengo 22 a mí no me molesta tener uno más yo te voy además le dijo y dónde está la pistola que yo te di cuando me fui para el ejército y Juan le dijo no yo la tengo aquí atrás tú quieres que te la dé la puedo sacar sí sí dámela pues yo se la da y entonces le dice Juan tú todavía de verdad estás tan enfermo que te vas a equivocar vas a cometer un error no juegues con la candela porque vas a tener un mal rato no yo sí le arranco la cabeza a cualquiera palabras textuales que de hecho uno de los que muere aquí me comenta sobre ese hecho fundamental uno de los que y su señora o sea no aquí no hay cuento o sea yo y lo tengo grabado entonces lo próximo es preparar atentado a Orlando el 46 hubo unos intercambios de tiro donde nadie salió herido pero el 47 en 20 ahí estarán y 20 de mayo un 28 de mayo Emilio con dos carros ve bajar Orlando con el carro de regreso bajando que iba manejando el carro el carro era era un Plymouth y quien iba manejando el Plymouth se llamaba Cristóbal González Mayo presidente del colegio de veterinaria de aquí del exilio que ayudó muchísimo a los veterinarios cubanos Orlando estaba sentado al lado esta gente pasaron con dos carros tirotearon aquello que fue un desastre me imagino que lo que le sucedió a ellos es que habían tres era Orlando González Mayo y otro señor más ahorita te digo no pero el tiroteo fue tan grande que los tiros los cogió Mayito que murió aquí después con el tiempo con el tiempo de cirrosis hepática por la sangre con hepatitis B que le pusieron para poderlo operar y tratarlo en el hospital Calixto García producto de aquel atentado con su señora que yo la conocí mucho la quiero mucho también me llevo muy bien con ella se llamaba Delfa y ellos eran amigos muy íntimos amigos de Rolando más Ferrer y Roja entonces Rolando se escapa al flaco y me imagino que los otros tiraron pero tiraron con miedo porque sabían que los otros si le tiraban tiraban y entonces ninguno iba armado ninguno tenía un arma encima porque no hacía falta lo cogió por sorpresa y se fue a ver a Mario Salavarría y a Guiar al quinto distrito entró por la puerta del quinto distrito Mario le dijo ¿por qué tú vienes aquí? dice no porque hicieron un atentado en Ballesterán y 20 más dice bueno yo tengo entendido dice Mario que el atentado te lo hizo Emilio Trot dice Orlando ¿y por qué? bueno él te condenó a muerte y lo puso en el periódico local en los rotativos y se lo dijo ¿por qué? ¿qué tengo yo que ver con eso? entonces Mario le dijo mira yo te aconsejo que vayas a ver al coronel Fabio o si no al juez y hagas una denuncia en contra de Emilio Trot para que lo procesen y Mario quería que hubiese una denuncia ¿por qué? porque Mario y Emilio no se podían ver porque Emilio quería el puesto de Mario también para dárselo a un amigo que él había puesto en la policía con él y él estaba protegido por gente que eran tenientes coroneles también entonces Orlando le dijo está bien ok no te preocupes y se fue a llegar a la marina hizo un resumen de lo que él pensaba en aquel momento yo tengo el artículo y abajo dice él en el teléfono porque hay un teléfono y él coge el teléfono y en el teléfono al pie del grabado dice Orlando León León en el colorado responderá al plomo con plomo aquí no hay más nada aquí hay guerra como resultado de aquello se cierran las casas mi padre trabaja en los ministerios se va a trabajar se va a entregar el carro el ministro le dijo pero ¿por qué tú vas a entregar el carro? dice porque yo no puedo usar este carro ahora para lo que vamos a hacer y otros que usaron los míos privados alquilaron un apartamento en 19 entre C y D el vedado y compraron armas compraron lo que le hacía falta y se reunieron cinco amigos Cucu Hernández Vega Paco Villanueva Juan Valdez Morejón Orlando y papá más de cinco personas cinco no había más después entró el gallego afrontado pero eran cinco entonces salían todas las noches con la preocupación de que estuvieran bien los focos que la policía no los parara que la chapa se viera esto y salían todas las noches ¿a qué? a matar Emilio porque definitivamente declararon la guerra pero declararon la guerra muy dispareja Carlos Calvo porque ellos no eran policías ni ellos tenían el armamento ni tenían carro patrulla ni tenían vigilancia en las calles ni tenían walkie talkie no tenían nada ellos eran un grupo de hombres que decidieron pasar la cuenta a esa persona y a sus amigos porque habían sido amigos previamente y ellos sabían quién tenían de frente y no eran flojos y el 15 de septiembre de 1947 un día como hoy bueno entre ese momento y el 15 hubo una serie de encuentros donde se bajaron a tiro pero Emilio sobrevivió y gracias a Dios los míos sobrevivieron el 15 de septiembre se reunieron por la mañana y les entra una llamada de el capitán Narciso Ravelo alias el capitán Maravilla de la demarcación de Marianao de donde Morindo Pico el comandante Morindo Pico era jefe de esa demarcación de Marianao que no era de la UIR pero era amigo de Emilio y por qué era amigo de Emilio porque Morín había trabajado en un grupo original cuyo grupo original era el monche universitario y el monche universitario del 40 en adelante es aquel monche que sale del instituto de segunda enseñanza de la víbora donde estaba Pietro XV Zain Buruguaga esto Conde como se llama esto Naño González Andino Morindo Pico ese monche universitario era el que negociaba las notas los libros todas esas cosas salieron del instituto de segunda enseñanza les dieron el pase para pasarlos a la universidad entraron a la universidad y quien se lo dio fue el doctor Calixto Mazó que después fue profesor universitario tengo entendido que era bastante comunista no sé si me equivoco escribió libros o por lo menos si no era comunista era simpatizante de la izquierda revolucionaria que lo pude haber sido cualquiera o sea esto no es una crítica pero ese fue el que los ayudó a pasar al otro lado era profesor del instituto de segunda enseñanza de la víbora y esa gente terminó la universidad de La Habana y le hicieron un atentado a un individuo que se llamaba Ramiro Valdés Dauzá profesor de ingeniería porque el decano y el rector de la universidad de La Habana preocupado por los problemas de las armas dentro de la universidad de todo aquel problema de las pistolas y toda aquella chiveta no tiene nada que ver con la familia eso es de ellos cuando aquellos no había nada todavía preocupado por aquello llama a Manolo Castro a Díaz Valdoquín y a Mario Salavarría para que entren y formen una guardia universitaria cuya guardia universitaria se produce un intercambio de tiros y Mario mata a Pedro Zahín de Uruguaga como resultado de aquello en venganza Morín que estaba protegido por otro profesor le hacen un atentado a nuestro amigo a Ramiro Valdez de Usá que salía de Mazón 18 que era una fonda que es una pensión donde él comía era profesor de ingeniería de la universidad de La Habana y era el jefe de la policía universitaria porque el que estaba antes no tenía quizás el valor por así decirlo de enfrentarse con esa gente y hacía falta que él hiciera Noverol Conder el otro entonces obviamente ¿qué hacen? bueno como resultado de aquello muere Valdez de Usá y Mario y Manolo Castro le hacen un atentado a un profesor que se llamaba Raúl Fernández Fiallo y Raúl Fernández Fiallo era profesor de literatura si no me recuerdo de filosofía y letra era el papá de Amalia Fernández Fiallo que era la hija original de Pepillo del Cueto que es la que le da es la que le cose la hombrera a Guitera dos días antes de que lo mataran y el dueño del yate Amalia que estaba fundeado en el río Almendare y que Guitera busca la forma de que se lo puedan rentar con posibilidades de comprarlo para lo que él quería hacer en aquel momento y él se lo da que pasa que el yate nunca llegó entonces habiéndote dicho esto Emilio era amigo también de Fernández Fiallo luego había una interrelación además Emilio era mayor que la familia mayor que Fernando Mitigo entonces obviamente se conocían Manolo, Emilio y toda esa gente entonces que sucede que el Capitán Maravilla está en la puerta está en la esquina hay una droguería que se llama droguería Orfila aquello del reparto Benítez vamos a empezar por ahí lo que pasa es que había una droguería cerca que se llamaba droguería Orfila y por eso se quedó aquello como los sucesos del reparto Orfila entonces Maravilla trata de localizar entonces a Orlando Mitigo dice mira lo localiza la familia le da la parte de la familia le dice dónde están le da la comunicación se comunica le dice estoy frente por frente a la casa de Emilio y aquí están llegando sacos de yute llenos de armas yo tengo las fotos me las dio tú sabes quién con el tiempo el hijo del general Ruperto Cabrera me hizo llegar esas fotos a mí porque la gente decía están desprovistos de armas hay una granada me trae ahora de pie hay una de todo algunas de ellas decían de Argentina y los habían sacado de Colombia ¿cómo las sacaron de Colombia? porque eran militares ¿ok? y otras habían venido de las remanentes de Cayo Confite ¿por qué? porque Cayo Confite había fracasado ya empezó en mayo del 47 y estamos hablando de septiembre del 47 y ya Genoveo había tenido que decir a gente oye tienen que irse aquí y esto no puede ir para Santo Domingo ¿por qué? porque el movimiento una gran parte de aquel movimiento que estaba en aquella bronca era un movimiento troquista porque ahí estaban los egresados de la guerra española que estaban en Cuba que eran los que estaban organizando la invasión a Santo Domingo y que habían sido comisarios políticos del Partido Comunista incluyendo Rolando Meperrer y los otros miembros del Partido Socialista entonces aquellas armas terminan ¿con quién? ¿con otros socialistas? o sea aquí todo cuando tú lo ves con la lupa mayor es como si fuera un rompecabezas que tú vas pegando entonces ¿qué cosa más pasa? bueno mira tenemos todo aquí tenemos todo el equipo llegaron mucha gente pero obviamente la señora de la casa que era la esposa del comandante Morindo Pico la cual yo creo que nunca debió haber muerto eso son cosas incorrectas y yo hago mi juicio personal esto aquella señora le digo aquí no hay comida para tanta gente y entonces le dice Guillermo García Riestra Armando Correa Pepe Jesús bueno nosotros vamos a buscar comida ellos salen de aquel sitio en los carros eran tres carros eran dos se queda Emilio se quedan Emilio Trot y Rivero Morindo Pico Luis Padiernes Arcadio Méndez Mareno Puertallero que llega después y Alberto González con la señora y Manolito Villallera que llega también después entonces obviamente los otros se van y se van a buscar pero que cuando ellos están cruzando por Colombia me está contando a mí el protagonista del carro de la Will el que se fue a buscar comida pero no había para tanta gente comemos y regresamos después cuando están saliendo ven los carros que venían de Mario no de la familia familia de Ines por la otra carretera no tiene nada que ver con él con Mario pero ven los carros de Mario porque porque Mario había conseguido independiente de la otra gente la otra gente lo que quería era matar a Emilio Mario lo que quería era prender a Emilio son dos mundos diferentes ¿por qué? porque Emilio no iba a matar a Mario a quien quería matar a Orlando y a todo el mundo entonces aquel grupo llega y lo ve cruzando la casa de Colombia entonces yo le pregunto chico ¿por qué no hubieran para atrás? ¿no sabe que iban para allá? bueno no no hubieran para acá porque nos dimos cuenta que las razones que fueran yo nunca tampoco después fui demasiado inquisitivo de por qué si tú los ves venir no los vas a buscar de todas maneras esto era una guerra pequeña corta pero era una guerra de un grupo militar contra otro grupo militar acuérdate de esto todos los de la casa eran militares y Mario el grupo de los militares los únicos civiles eran los otros que no tenían nada que ver con ellos ni se pusieron de acuerdo pero cuando cuando Orlando le dicen mira esta gente está metiendo armas allí están reunidos allí y tengo entendido que van a ser el 17 porque esto fue el 15 el 17 iban a ser la noche de San Bartolomeo ¿sabe lo que era eso? el atentado a las familias del otro lado y a ellos también entonces tenían preparado un pitén bueno entonces Orlando dijo no vamos para allá ahora a los carros se fueron a los carros arrancaron para allá llegaron a la casa por el costado en ese momento ya Mario bueno a una cuadra y media suena un tiro uno de los soldados se le fue un tiro y eso hace que la gente que estaba en el portal entre dentro de la casa se aparecen en la casa tranque las puertas entendiendo de que está llegando Mario con los miembros del ejército que no fueron los principales del tiroteo Carlos Calvo porque no es así pero llegaron con una orden de arresto y quien se baja del carro con aquella orden de arresto es un individuo que se llama Soto Carmenate fíjate que Soto Carmenate yo me acuerdo que yo le decía 747 porque mide como 6 pies 5 pulgadas era alto él, Ríos Benz ese grupo eran esos militares de Mario entiéndeme pero así grandísimos entonces en ese momento de adentro hacia afuera al que va con la orden de arresto que le escribió el juez Riera Medina escribió la orden de arresto y se la dio al comandante Salavarría para prender al comandante Tro por el asesinato y el crimen de Rafael Ávila el 13 de septiembre de 1947 en la bodeguita de 19 y y C hay una bodeguita no sé si en 7D ya no me acuerdo yo aquello nada más que lo vi una vez porque es parte de la historia y me llevaron para ver el sitio ya no me acuerdo si era C o D hay una bodega y allí matan a Rafael Ávila ¿por qué lo matan? bueno primero porque no perteneció a la guardia universitaria no quería que se entrara con pistola tuvo unas palabras con Emilio con Pepe Jesús uno de los dos segundo porque lo acusan de que hay un atentado que le hacen a Emilio donde él iba en el carro con Orlando Metillo y mi tío le tiró a Emilio metió 62 tiros al carro pero se salvó a Emilio después de que a él le hacen el atentado en Allesterán y 20 de Mayo Orlando se vira y sale a buscar a Emilio esto entonces todo esto era una concatenación de si tú me das una galleta yo te voy a dar otra pues aquellos hombres no eran hombres de estar con con bobería con niñería esto es un problema personal claro si tú me pegas yo te pego aquí no hay dos alternativas entonces obviamente lo asesinan allí Mario hace la investigación levanta el cadáver y en el atestado sale que el gallego imagino que el pobre gallego de la de la que no quería abrir la boca esto dijo que había sido el comandante el comandante con otro más entonces pero me imagino que después de que Mario le dio cuatro galletas cuatro piñazos no hay otro remedio que hablar entonces habló y con eso se fue a ver arriba a Medina y él iba con la orden de arresto en aquel momento él llega con la orden de arresto en aquel momento salen los tiros de la casa para afuera y entonces arranca el tiroteo de la familia que había llegado por el costado con los demás con metralladoras y a tiro limpio con ellos con dos partes de la casa el tiro afuera y el tiro adentro porque la casa adentro entran por atrás el señor Mariano Puertallero teniente o capitán creo que era el capitán Puertallero creo que era no el teniente Puertallero Manuel Puertallero que de hecho había estado en el príncipe por uno de los atentados en contra de Batista y había tenido un problema y mi padre le había curado la mano en el príncipe pues estaba preso allí entonces lo que sucede es que Mariano Puertallero muere en el intercambio en la parte atrás de la casa la puerta de la cocina queda abierta se meten adentro y ahí muere esto Arcadio Méndez y muere Alberto Iglesias la señora según me contó mi padre estaba muerta en la casa cuando ellos entraron si muere porque eran casas de concreto y las balas que se tiraron o no se dejaron de tirar esto entraban y chocaban y alguna de ellas rebotó eso era parte pero obviamente en aquel momento yo entré en aquella casa muchos años después no muchos años tampoco 47 el 57 ¿cuánto? de 10 años yo salgo un día del colegio llego a mi casa porque me comentan yo no sabía a mí me mantuvieron alejado de esa conversación me comentan lo que había sucedido y el viejo me dijo este fin de semana vas a estar conmigo en Orfila y yo caminé a aquella casa tenía su piano tenía sus cosas allá adentro tenía la mesa los huecos estaban en la pared exactamente igual y caminé a la casa yo me salí a la casa hoy en día tiene dos pisos pero cuando aquello era un solo piso y una casa pequeña de hecho la esquina estaba en un solar yelmo y eso que tú ves es la entrada principal que de ahí a la puerta hay poco espacio hay poco espacio sí entonces en el momento que está el tiroteo andando Roberto Pérez Dulzaide teniente de la policía motorizada amigo de Mario no de nosotros amigo de Mario entra en la casa y se van a la puerta ¿por qué? porque hay un intervalo donde se saca una banderita blanca por una de las ventanas para parar el tiroteo el tiroteo para se respeta pero la gente estaba dentro de la casa ya el grupo estaba en la casa afuera no había prácticamente nada más que dos los otros tres estaban en la casa entonces Roberto Pérez Dulzaide entra y me cuenta él a mí porque yo le cerré los ojos a Pérez Dulzaide aquí en Miami se sentó en un sofá que tengo ahí adelante y cuando empezó a ver la foto y me vio a mí el que hará se echó a llorar porque no sabía que yo estaba aquí él no sabía que yo estaba de médico ni mucho menos pero como es amigo de Mario Mario me dice y le dice concho vete a ver a Gustavo yo lo opero salió bien de la cirugía gracias a Dios pero se murió después pero se me muere yo conmigo y Roberto Pérez Dulzaide me dice a mí cuando yo entro a la casa yo me encuentro Emilio en un lado el capitán el capitán Luis Padier en el otro no sé si era el capitán Puertallero y el teniente Luis Padier pero bueno y Morín sentado en el piso y tu papá estaba limpiando la heredita de la niña en el lavamanos ¿por qué? porque las esquirlas la niña no cogió ningún tiro y te cuento después la historia de la niña no cogió ningún tiro de esto las esquirlas de cristal una de ellas pues le cayó en el muro entonces se la estaba limpiando y le puso un vendaje el turco Fallá que tampoco era del grupo de la familia obviamente el turco Fallá era de la gente de Eusebio Mujal para que tengas idea el turco Fallá que era un individuo atravesado decían el turquito la gente lo conocía por el turquito pero era José Fallá a quien yo conocí a quien yo también se los soy y que tenía un cafetín que se llamaba el ideal que estaba en Flagler y la 8 frente por frente a la cafetería Camagüey y allí yo me sentaba en el mostrador cuando iba con mi padre a ver al turco esto después conocí a su hijo también pero era un individuo difícil no era un individuo fácil el turco aquel porque además era turco Fallá cuando está el turco adentro agarra a la niña se la dan a a Morín le dice sácala de aquí porque no tiene por qué estar en este proceso Morín se levanta se lleva a la niña y dice dice Emilio a a Roberto Pérez de Usaire le dice concho mulato tú no puedes dejar que nos maten mira esto como está entonces Roberto Pérez de Usaire le dice a él palabras textuales de Roberto dice tú me quieres decir que después de tanta leña que tú has dado y después de tanta gente que tú has matado yo me voy a meter en esta bronca en el medio mira cómo están esta gente que entró a la casa tú crees que me voy a trabajar con ellos todo ese tiro todo estaba dentro de la casa doctor sí sí yo no 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 ahí no había duda ¿y qué pasó ahí doctor? esta foto ¿qué pasa ahí? no eso es afuera eso es Emilio cuando sale Emilio otro pudo salir sí sí Emilio fuera Emilio hay un hay una está el intermedio y Emilio sale pero sale curiosamente porque el teniente de la OSA viene a recoger a la señora la levantan por los pies y Emilio por las axilas y la va bajando por la puerta de la casa para abajo en la la película no solamente la película sino que en la fotografía antes de llegar Emilio cuando depositan a la señora afuera porque estaba muerta claro esto no había ahí la tienen cargada no había sangre no había sangre claro si bueno la tienen que cargar para sacarla ahí la tienen cargada ahí ahí está la señora por la piel la ponen en el piso la gente dice que estaba embarazada el problema no era así porque básicamente lo que sucedió fue que ella tenía un problema tenía un problema no hace nueve meses que tenía su hija entonces estaba todo bien chata la cubana es diferente come bien y se alimenta en otro tipo de contexto de conformación entonces pero bueno está seco la ponen a ella y ella no si lo hubiera matado fuera se hubiera llenado fuera de sangre aquello claro seco cuando la deposita cuando se llena de sangre aquello es cuando matan Emilio porque en ese momento salen Emilio y Padierne Orlando mi tío da la vuelta con Juan Valdés y fueron a buscar a los dos a Padierne que bastante había tirado también en contra de ellos y Emilio que quería matar a Orlando y los matan estos Carlos su tío mata a Orlando a Emilio Tron no mata a Padierne Juan Valdés es que mata a Emilio pero obviamente obviamente eso en esos instantes que estamos viendo ahí casi eso es lo que estás viendo ahí pero el ejército no está ahí está la policía la otra gente está enfrente nacer enfrente y no se mete en la bronca el ejército llega después porque el que estaba jefe del ejército era Genoveo pero Genoveo estaba fuera de Miami perdón fuera de La Habana y el que dirige aquello es el general Queregeta que estaba en la cabaña con el coronel Lázaro Landeira que va con sus tanques de Colombia para allá hasta tanque llevaron Carlos hasta tanque llevaron aquella bronca porque el tiroteo fue gordo fue pesado fue feo fue feo Emilio perdón Morín se pudo llevar a su hija y por supuesto vino la parte del juicio que es la que tú has visto ahí cuando ves al viejo en el medio que lo están enjuiciando en la cabaña y lo condenan por asesinato porque básicamente eso fue lo que fueron a hacer allí afajarse afajar a eliminar a aquella gente ahí está la señora en el piso sí ahí está la señora en el piso Aurora Soler se llamaba pero su tío estaba por el pasillo por el lado de acá por el lado si estás mirando la casa de frente por el lado derecho salió por el borde porque es un solo yermo salió por el borde y está su papá ese es el viejo ese qué año está su papá preso ahí doctor 47 en el 47 con Grau San Martín con Grau San Martín Orlando y Juan Valdez esa gente no los cogen ellos se van de Cuba pero el viejo se queda en Cuba ¿cómo detienen a su papá doctor? ¿cómo es el proceso que detienen a su papá? lo cogen en Ceibamucha en la finca de las Américas que era de José Manuel Alemán con un grupo de hombres donde estaban muchos hombres que eran civiles que estaban con Mario Salavarría que lo acompañan están metidos en la finca y ellos tenían más de 16 o 17 chapas de carro para irlas cambiando a medida que se iban pasando con los demás porque el resto de lo que quedaba de la UIR quedó suelto mientras que ellos cayeron todos presos y otros huyendo entonces la policía el ejército tiene una delación una información de la presencia de ellos en la finca América y saliendo ellos de la finca América los atrabancan en Ceibamucha en la carretera y los cogen presos los llevan a la cabaña y los juicios el doctor déjeme un paréntesis sabes que la historia de nosotros en Cuba no se nos contó esta historia pero figuras de Carlos la historia Fidel como que como que Fidel la escondió ¿no? por la persona que Fidel era una persona muy protagonista Fidel era de la UIR por eso ya Fidel va a hablar Fidel quiere Fidel fue a ver a Emilio Tro en San Rafael porque lo llevó un muchacho que se llama Echeveste que era del grupo ¿está por ahí con Fidel? a Leonel ¿te acuerdas? el atentado falló y como el atentado falló él se preocupó de que lo fueran a matar por aquello porque este hombre era de la UIR este hombre era de la UIR y entonces entre las cosas que pasan y ahí hay otros muchachos más que son miembros del grupo de la UIR eso es la la joven guardia de la UIR esto entonces ¿qué es lo que hacen ellos? ellos Fidel va cagado y le dice mira fue a ver él fue a ver a Emilio porque Mario Salabarría cuando él va a ver a Mario Fidel Fidel es un tipo de carauche Fidel es un tipo inteligente astuto pero cobardón le faltaba tener lo que tenían que tener los hombres entre los pantalones porque para tú entrar con esos hombres y encontrarte con ellos tenía que fajarte de verdad ahí no había cuentos por eso él tiene miedo cuando le hace el atentado por la espalda a Leonel y por supuesto se caga porque la UIR protegía a Leonel que era el presidente de la FEO me refiero de derecho que es lo que quería el aspirar entonces fue a ver a Mario y fue a ver a Rolando Monfer a Manolo Castro primero y yo vengo a ver a Mario ¿qué te dice Mario? y Mario le dijo bueno chicos ven a ver ahí a Emilio dile que te equivocaste que nosotros te convencimos porque así empieza todo nosotros te convencimos para que tú para que mataras a este fulano y te embarcaron pero figúrate fuimos nosotros y le dice que tú lo que quieres es que te protejan y que tú no lo vuelves a hacer y aquel hombre fue para allá ah porque Mario le dijo pero tienes que hacer una promesa y entonces ¿cómo es la promesa? la promesa es que tú me tienes que decir todos los días donde está Emilio por donde camina Emilio que por qué calle va si tú estás con ellos donde está y entonces ¿en qué lo convirtió Carlos Calvo? es un chiva es un chiva es un chiva con todo ese tamaño macho que tenía guapetón guapetón que no apareció ni en el Moncada pero con todo ese tamaño que tenía era un chivatón lo que pasa es que la historia lo acomodó y lo puso en el sitio correcto a la hora correcta entonces fue para allá y se lo dijo y Emilio cuando lo vio llegar que yo Cheveste subió le dijo ¿para qué tú me traes a comer mierda aquí? esas fueron las palabras perdóname la palabra al chat porque yo no digo malas palabras pero Dios dice Emilio ¿por qué tú me traes a comer mierda aquí? bueno Emilio no pero mira es que este hombre mira lo que pasó y él quiere que lo protejan porque esta gente lo embarcaron y lo dejaron solo entonces Emilio dice estas palabras ok ponle la organización y notifícala que ahora él es un hombre nuestro para que nadie le haga daño oye texto Emilio fue que le salvó si fíjate cómo funcionaba aquella época cuando el filler no aparece porque él había estado en Cayo Confite acuérdate que le crean la historia que le crean la historia que se tiró del mar con los tiempos que es mentira que es mentira es mentira este fue un personaje creado doctor Maferrer se burló de él como si fuera él le tenía terror a Maferrer oye pero terror si Fidel si bueno él cuando él el tipo que quería matar después de cuando estaba alzado claro claro y a Mario no lo mató porque él quería saber mucho de aquella época y por eso él entrevistaba a Mario y Mario estaba preso cuando él llega a la prisión cuando él llega a Cuba cuando Emilio perdón cuando llega Fidel al poder Mario estaba preso por Orfila todavía Mario cumple 14 años por Orfila y 14 años por el atentado a Fidel 28 años de cárcel y su papá doctor ¿cuándo salió? salió con el gobierno Batista a Batista le dio la libertad bueno ya claro ya dentro del gobierno pero le dio la libertad él estuvo lo que quedaba declarado todo prío que un pedazo Batista gracias a Dios gracias a Dios porque tú sabes que ese fue posiblemente el paso más triste dentro de la historia de la familia que se tuvo que dar producto que en realidad no había necesidad de eso Carlos ¿y su tío el colorado? no ese estaba en México y regresó de México a darle leña a la UIR de lo que quedaba afuera porque estando mi padre preso y la familia loca por ahí perdida esto la gente de la UIR tenía y cuando hicieron el entierro hicieron la piedra grande aquella que miraba por Zapata que yo vi porque me llevaron a verla también tenía abajo la lista de la gente que había que matar entre ellos estaba Cosío del Pino fíjate lo mataron lo de la UIR entonces si tu tío si tu tío si su tío iba a matar a la gente de la UIR ahí estaba Fidel en la UIR ¿verdad? no pero en aquel grupo él no sé no Carlos mira Carlos Fidel era un individuo era un fantasma Fidel cuando la muerte de Manolo Castro sirvió para decir a que él es Manolo Castro porque mucha gente a los otros no los conocían y cuando Oscar Fernández Caral tampoco disparó Carlos porque el coronel Orlando Rodríguez era íntimo amigo de Oscar Fernández Caral y el hijo de Fernández Caral era compañero del coronel Orlando Rodríguez que estaba vivo está en Tampa y ellos estaban vivían en si tú te paras frente a la casa de si tú sales al portal de Orlando Rodríguez diagonal a cuatro casas más abajo vivía Oscar Fernández Caral al que él acusa de que estuvo en Orfila al que él acusa que estuvo en Orfila me refiero la UIR lo mata Pepe Jesús el grupo de ellos como mataron también a Manolo Castro que era miembro del partido socialista lo asesinaron porque Manolo no andaba mago no tiraba tiros él no era ese tipo de persona yo creo que Fidel se fue quitando la gente esa peligrosa de arriba bueno fíjate si es así cuando llegó el otro que fue a buscar fue a Femio Fernández Ortega y lo mató lo fusiló él no podía oye escúchame y es que el pueblo de Cuba tiene que saber él no tiene pantalones ni hechura para ninguno de esos hombres no hay Carlos porque a ver Batista Batista es el que mata al Colorado su tío si bueno claro en la dictadura en el segundo término de Batiana la dictadura ya del golpe de estado el 24 de febrero Carlos el 24 de febrero qué es lo que le dice a Batista cómo le dice qué le dice su tío al emisario de Batista ah le dice dile al indio porque le digo no el presidente dice no el presidente no le decía al indio cogió y vio la maleta y le dijo dile al indio que se lo dijo a Rafael Díaz Balán porque Rafael Díaz Balán fue con dinero fue con dinero a verlo no no fue con una maleta con dinero pasaporte salvoconducto y una carta yo le digo dile al indio que esto es que se lleve esa maleta devuélvesela y dile que la isla es muy pequeña para los dos que uno de los dos tiene que salir muerto y déjame decirte asegúrate que lleguen los 50 mil pesos yo no soy un ladrón bueno no claro que no esa gente se murieron con dos pesos y pico murieron con dos pesos y pico en el bolsillo fíjate una cosa interesante qué pasó con la UIR con su excepción que se fueron al exilio qué pasó con la UIR los otros remanentes de la UIR pues mira Carlos se hicieron se hicieron se hicieron guarda espalda de Mujal y de Ernesto de la Fe para quitarse la presión de Batista de encima claro que hizo mi tío que hizo mi padre que hizo mi primo siguieron la lucha porque el problema es Batista y le costó la vida si Batista tenía el poder imagínese claro que la cara fibra de tu o sea siempre siempre nos tocó bailar con las más feas como dice el refrán pasaron los años pasaron bastantes años porque esto bueno yo hice muchas investigaciones sobre esto en muchos aspectos diferentes pero un día estoy con un programa de Marta Flores y me llama un señor esto Ignacio Maura José Maura y entonces le dice al a que estaba en controle le digo oye por ahí está el doctor dice sí como que no dile que me llame este es mi teléfono y cuando termine el programa es Marta a las 11 de la noche oye León te llamó fulano de tarde que lo llamo entonces yo concha tarde ya me dice no nos llama lo que dice cuando no importa que él está despierto y cuando lo llamo me dice doctor mi nombre José Maura yo era sargento del buro de investigaciones cuando asesinaron a sus tíos la palabra que me dijo fue bien clara cuando lo asesinaron no cuando lo mataron cuando lo asesinaron usted quiere saber cómo fue porque ya yo no tengo compromiso con más nadie que con usted todos los que participaron en el asesinato han muerto el único que había vivo soy yo yo no tiré yo era el número 4 para entrar en la casa donde asesinaron a sus tíos usted quiere saber cómo fue de verdad yo le dije sí entonces me lo contó entonces hablé con él ahí tengo grabado le puedo grabar José Mauro y me dijo sí sí me puede grabar de hecho me dijo mucho más me dijo me contó de tantos jefes de policía me contó de tantos asesinatos y crímenes me contó de tantas bajezas y porquerías que da vergüenza lo que pasó en la República de Cuba y esos batistianos asesinos vinieron mucho para acá doctor oye yo quisiera que tuvieran las conversaciones y me dijo mi figura de tuya y más Ferrer que conocía a toda esa gente en un momento determinado se viró y empezó a entregárselos a la gente para que los mataran porque más Ferrer conocía a los muchachos que cobarde ¿no? no vamos por favor aquello fue un desastre ahora porque y siempre le pregunto lo mismo ¿no? como un tipo que fue revolucionario un hombre que es abogado un hombre que tiene tanto cerebro debido a que fue comunista que fue fuerza de choque que peoró en la guerra española chico que tú haces sirviendo a Batista y haciendo los tigres de Manferrer acuérdese doctor pero Batista era de los comunistas también bueno claro es verdad y fíjate y fíjese que yo un día llegué a una conclusión con usted que me doy cuenta que Manferrer y Batista matan a los comunistas verdaderos pero no matan a los comunistas verdaderos matan a cristianos matan a otro tipo de personas pero a los comunistas verdaderos no lo matan no matan a la Ola Roca y cuando los mataban no los mataban por ser comunistas a los que estaban matando no decía la excusa de que eran comunistas porque él no mataba comunistas él no mataba comunistas es que ahí está la historia doctor cuando vemos la historia doctor los comunistas viejos eso que vinieron con Carlos Rafael Rodríguez todos estos comunistas doctor nunca ni estuvieron presos que pasó en esa parte de la historia doctor porque matan a los del movimiento 26 de julio fíjate que mataron a los revolucionarios verdaderos doctor mataron a los comunistas para dejar el campo abierto para que entonces empezara el adoctrinamiento a los individuos compañeros del 26 de julio yo digo compañeros en el sentido del movimiento comunista otros fueran a la sierra se entrenaran cogieran propaganda les hicieran adoctrinamiento y por supuesto proselitismo y después lo soltaban como parte de un proceso histórico claro es Carlos Rafael Rodríguez arriba en la sierra en el segundo frente esta gente ahí arriba pero déjame decirte déjame te perdí o estás ahí no estoy aquí estoy aquí déjame decirte lo que pasó con con una llamada ya la de Maura es aparte pero yo estoy un día en el teléfono en otro programa de Marta entonces yo que tengo un cerebro de verdad que tengo una memoria excepcional que tengo los nombres en la mente y yo los nombres cuando tú me dices un nombre enseguida yo brinco y me dice el de los controles me dice allá hay una señora que lo está llamando que se llama Miriam dije Concho será Miriam Morín la hija de Morín y la señora que murió wow me dejó su teléfono para que usted la llame y la llamé esa misma noche llamé a Miriam le dije Miriam dice Gustavo como tú estás yo estoy bien Miriam que alegría que me haya llamado porque me hubiera gustado hablar mucho antes contigo y me dijo las cosas pasan siempre en algún momento determinado pero mira si hay alguien con que yo quisiera compartir y hablar es contigo con más nadie entonces yo le dije donde tú vives me dio la dirección y de ahí en las 7 de Noruega dígale cuando tú quieres que vayas y dice si no tienes apuro ven para acá yo te hago café con leche y aquí nos pasamos la noche ¿y fue para allá doctor? ¿cómo que si voy a ir? claro que fui chica me encontré una mujer enferma una mujer con problemas una mujer que no tenía seguro una mujer que tenía múltiples inconvenientes en su vida una mujer que yo me ocupé y fui su médico de cabecera una mujer que yo la atendí y me ocupé de toda la parte mental de ella con la que yo hablaba todas las noches por teléfono todas las noches por teléfono se murió de un coma diabético en unas vacaciones que yo me tuve que ir que yo no estaba aquí terminó el corajevo dos pistas y se murió no fui a Belorio porque yo no hubiera querido ver otra gente en Belorio que no me interesaba ver pero esa mujer y yo nos convertimos en hermanos no se separó del lado del alféretro de mi madre cuando mi madre murió que de hecho Juan Valdés estaba vivo y algún otro que estaba allí y me dijeron chicos ¿quién es esa muchacha? digo esa es la hija de Aurora y me dijo ¿tú estás loco? dijo no yo no estoy loco esa es mi hermana y ella me dijo algo que vale un millón de pesos me dijo tu familia nunca hubiera cogido a mi madre de escudo para salir de la casa eso es una cobardía y mi padre el comandante Morín cuando yo le hablé y ya tenía uso de razón y le dije que fue lo que había pasado y comentamos sobre eso me dijo no y después mis propios compañeros me recriminaron porque yo no seguí persiguiendo a los León Lemo pero ¿cómo los voy a perseguir si los que cogieron de escudo a mi mujer y de escudo fueron mis propios amigos? wow y eso era Carlos ok vamos a suponer y yo a nuevo ponente de la de juicio uno te va a decir no la mataron saliendo tú hubieras salido detrás de la mujer de tu mejor amigo a ver déjame oírte Carlos es fácil doctor no claro que no es fácil hay que ser muy cobarde ¿no? pues claro que sí pero por favor en aquel momento donde la gente está con la epinefrina y las pulsaciones alteradas y la bronca está caliente ¿tú crees que yo puedo salir detrás de la mujer de mi mejor amigo? es una cobardía bueno pero es que aparte de todo para empezar toda la bronca ¿qué es lo que me dijo ella? mi padre me dijo que lo que debió haber pasado es que cuando vinieron a arrestar a Emilio él hubiera abierto la puerta y decir no tiren porque aquí todo el mundo está de testigo que ustedes me asesinaron quitan las manos vamos para la prisión pero aquí no disparan en un solo tiro porque aquí hay una mujer con una niña oye Carlos la vida la vida no es casualidad los hombres se dividen en dos grupos los que son hombres los que llevan pantalones para cubrir los genitales nada más yo hay cosas que yo no a mí no se me ocurre hacer eso a ti tampoco y a tantos otros ¿qué pasó el día que asesinaron a Orlando mi tío en Duregen? 211 entre San Emilio y Santos Suárez 24 de febrero del 55 porque le iba a hacer un atentado a Fugencio Batista el día de la toma de posesión ¿tú sabes lo que pasó? como me dijo José Maura que cuando tu tío se para delante de la puerta y con ratalar le da la patada a la puerta tu tío no tenía una pistola en la mano Gustavo León tenía un tabaco ahí mismo lo agribillaron lo agribillaron tu tío tenía un tabaco en la mano y la señora de la casa se me acercó y te lo digo porque yo la operé después fue paciente mía aquí y yo no la conocía ya porque yo de pequeñito montaba bicicleta por ahí pasaba por la casa porque quería ver todavía las manchas de sangre y todo pero yo nunca había atendido eso y yo me acuerdo que esa señora esto me dijo aquí aquí antes de yo conocer la conversación de José Maura me dijo yo le pedí a tu tío cuando yo vi que la casa estaba rodeada de policía y que estaban hasta por los patios atrás tu tío agarró la ametralladora se levantó porque había un hombre herido en el último cuarto que se llamaba José Antonio Fernández alias Mitico que era un hombre de Menela Mora porque ellos estaban preparando el ataque a Palacio que se iba a producir con la muerte de Batista en el año 55 el 24 de febrero la toma de posesión dice y en ese momento tu tío agarra la ametralladora por ir para atrás y yo le dije señor yo no lo conozco a usted así mismo la conversación de ella conmigo yo no lo conozco a usted pero yo le pido por favor que no tire dentro de la casa porque tengo mi hija durmiendo y mi marido no está aquí y si tu tío cogió y se viró y puso en el baño la ametralladora y le partió a la puerta de frente dice y dice Maura para salvarla para salvarla para salvarla a ella y dice déjame decirte lo que me dice Maura a mí me dice chico y después de aquel hombre que yo me quedo cuidando aquella casa porque todos se fueron Orlando Piedra se fue Hernando Hernández se fue Carratala se fue Leonardo García Baja otro asesino se llevó a Mitico y lo descuartizaron en la carretera de Punta Brava y llamaron a la madre para que lo recogiera y dice y en ese momento la señora que yo estoy cuidando a tu tío empezara yo a tu familia pero empezó yo estoy cuidando a tu tío y la señora me dice Dios mío le tiraron aquí en mi casa y yo que le pedía a él que no tirara o sea que corróbora con lo que me dijo ella wow entonces como tú ves como las cosas no tienen congruencia tú sabes los hombres yo que sé Carlos cada uno tiene su forma de ser en la vida wow esto es increíble increíble como su tío salió su tío le hizo caso a ella su tío prácticamente se podía defender pero la salvó no 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 Maura me dijo si Gustavo cuando le dieron la pata a la puerta que estaba en la puerta detrás de la puerta era tu tío con un tabaco en la mano ahí no tenía un ametrallador ni una pistola ya sabía doctor yo creo que ya sabía que lo iban a matar ya es probable pero me dijo lo más interesante dice tú ves a tú ves a garratalás me dijo así tú ves al gordo ese cobardón dice se quedó con la ametralladora en la mano rastrillada mirando a tu tío y pasaron yo qué sé dos un minuto y medio donde ni se hablaron pero se miraron todos dice si es que está en la ametralladora es tu tío del otro lado ninguno de nosotros cuatro hacemos el cuento dice después lo hubieran matado por todos los policías que habían allí pero a nosotros nos lleva nos hubiera llevado y Salas Cañizares cobardemente en la esquina de Santa Emilia y Santos Suárez no se bajó del carro y en lugar de Martín Pérez no había llegado todavía cuando asesinaron en Holanda el papá de Martín Pérez correcto eso es una mentira histórica también pero tú sabes el tiempo que pasó como dice José me hubieran matado a mí a los tres no hubieran muerto a los tres dice pero que también un tabaco ¿y su papá cómo lo coge la muerte de su hermano? no, no él lo fue a ver y bueno ahora dice lo único que yo le oí decir a tu padre que se acercó al oído de su hermano y él le dijo bajito ya puedes descansar Holanda descansa o sea ese es mi padre hablándole al hermano dice tu padre me acuerdo de él es pelirrojo tú sabes con una espalda ancha y después llegó mi abuela y por supuesto aquello fue un me dijo tu abuela me deseó tantas maldiciones y déjame decirte Gustavo que todas se me cumplieron no, no oye está grabado yo no te tengo ya que tú vengas te lo pongo para que lo disfrutes y además vas a oír entonces todos los demás crímenes de otros seres humanos todas las entregas todas las bajezas todas las porquerías y aún así la historia se repite doctor y aún así y yo siempre te lo digo y tú eres testigo de mi conversación aún así yo he dicho que si yo hubiera sabido lo que en realidad le venía al pueblo de Cuba con el hijo de Perra y el miserable de Fidel Castro yo hubiera preferido que se quedara Batista independiente del problema de nosotros personal porque mi primo mora en Palacio y después o sea independiente de todo eso yo hubiera preferido que el pueblo de Cuba no sufriera no por nosotros ya nosotros habíamos sufrido bastante la casa me la rompían todos los días y se metían a buscar armas el dolor te hace el dolor te da mucha experiencia es más el dolor te da más experiencia que la bonanza y obviamente uno aprende por el dolor pero eso es una etapa de mi vida que jamás en la vida la voy a poder borrar con la satisfacción de mi buena relación con Miriam que de verdad que le cogió un cariño impresionante bueno yo he hablado todos los días con ella Carlos yo he hablado de otra esa niña no tenía odio ni resentimiento por lo menos con nosotros había otros que ella no quería verlos más nunca y yo entiendo pero doctor que valor es de usted y que capacidad de perdón porque a ver su familia estuvo presa con grado todo el periodo de prio y parte de Batista y después Batista lo asesina su tío oye una familia que estaba marcada por el destino por el destino de los hechos históricos de Cuba hubo un papel importante para aclararte la historia del Policarpo Soler Policarpo Soler no era amigo de la familia Policarpo Soler era un hombre de Rolando Máferrer Policarpo Soler manejaba la Quinta de los Molinos en la Escuela de Agronomía de la Universidad de La Habana Policarpo tenía un grupo de hombres como era Arnaldo Muñeco Marquez Mario Alpícaro Tauler el otro que se llamaba Wilfredo Lara que murió que era comandante que estuvo alzado en la Sierra Maestra Pepito Lara Pepito Deine Pepito Buján ese grupo era el grupo que manejaba que tenía bajo su comando Policarpo Soler cuando Orlando está en México huyendo con los otros tres amigos porque lo único que se quedó en Cuba fue papá los otros se fueron con Orlando y tú sabes quién saca Orlando mi tío Aracelo Iglesia por el puerto de La Habana ¿sabes por qué? porque Orlando jamás en la vida se dedicó a vilipendiar con el puerto maltratar con el puerto como lo hizo la WIC porque tenía su negocio es que la WIC era un grupo bandido doctor bueno yo no puedo decir eso no por nada sino porque cada uno en la vida hace su su tumba y la cava para él la verdad que ya se murieron todos pero tú sabes son personas que ya fallecieron yo no me puedo atrever a decir eso porque tiene que haber alguno de ellos muy bueno yo conocí unos de ellos que estaban aquí tres o cuatro que fueron pacientes míos y que yo compartí con ellos pero lo que te quiero decir Aracelo sacó a Orlando y a Juan Valdés en un barco de polizón lo sacó y terminaron en Costa Rica estuvieron en Venezuela y cuando llegaron a México la gente de la WIC fueron a México y le dieron billetes digo Vicente Dijera le dio 25 mil pesos a la gente de la WIP para que fueran a matar a Cumpo Hernández Vega que estaba con su mujer que se llamaba Hacio Maro Jaloran que había estado en el morrillo con guitera porque era guiterista y lo cogieron en el vianelo se llamaba el cónsul y lo cogieron al cónsul de Mérida y lo asesinaron sentado ya no tenía el niño en los brazos él le había dado el niño a ella y ella estaba hablando con el cónsul y entraron por una parte de atrás lo tirotearon y lo mataron allí ¿por qué? porque cuando él llegó él se encontró con Juan y le dijo Juan le dijo oye te tengo una pistola para ti no espera dice Xiomara que yo no que ya yo no yo no quiero usar más pistolas yo no quiero entonces tú no puedes estar tú no puedes estar desprovisto de un arma estás loco pues mira se lo comieron sin disparar un tiro lo que tenía era una cámara fotográfica colgada en el cuello lo asesinaron sentado en la antesala de la oficina de Vianelo que Orlando fue allí a aquella oficina para caer la galleta a Vianelo y por supuesto se fueron para la calle a buscar a los otros a ver si los encontraban pero no lo encontraron pero encontraron los 25 mil pesos que le habían dado y cogió y le quitó los 25 mil pesos al tipo que lo tenía y lo regaló a los mexicanos allí en Café Manolo en la rotonda se lo regaló a todo el mundo para que se lo bebieran en ron en tequila lo que le diera la gana la vida de aquella gente fue bien difícil él regresa a Cuba y regresa a Cuba porque Rolando se lo pide Rolando le hicieron un atentado en el Capitolio y se lo hicieron la gente de la UIR quien dio la voz de alarma para que el atentado se llamó doña Eva Gutiérrez Sainz miembro de la UIR una mujer revolucionaria que era la señora de Cleto Collado del Cueto que muere asesinado en el Mayaría Riva en el desembarco del Corintia el 28 de mayo de 1957 ¿Ella no es la mamá de los hermanos Sainz? yo no me acuerdo yo sí sé que la hija de ella me fue a ver a mí a la oficina y cuando ella me dijo yo me llamo a Gutiérrez yo dije concho enseguida como siempre digo le dile a tu mamá que tú estás conmigo que yo soy fulano de tal a ver si ella quiere que yo te atienda entonces él le dijo a la hija no mamá dice que me vaya y bueno hija pues no te preocupes vete tranquila entonces se fue yo no puedo atender a la hija pero sí la atendí a ella cuando se estaba muriendo porque me llamó un médico del hospital y me dijo aquí tengo a la señora Eva Gutiérrez y con la cual me dice no la viejita y está muy mala y yo me la acerqué al oído en sala de operación y le dije Eva Gutiérrez soy yo el hijo de ella y el sobrino de yo soy el que te puede operar tú me dejas que te atienda y ella me dijo si algo no no claro la ética médica la ética médica es que tiene que ser así yo soy médico antes que todo oye yo he dado una vuelta en la vida y he tenido tantas personas a las que yo me he acercado amigos enemigos y personas que han hablado sin saberlo en lo que hablan muchos de ellos porque como te dije el cubano le encanta la novela Corín Tellado Inés Rodena Caridad Bravoada Delia Fiallo son mujeres excepcionales en la novela cubana eso es lo que le gusta al cubano la novela porque la verdad le molesta pero Orlando regresa y como Orlando no tenía con quien bajarse a tiro con los demás porque su familia estaba presa y los dos estaban huyendo Orlando le dijo te voy a dar la gente mía y le dio a Policarpo y ahí nace la amistad entre ellos dos por obligación porque con eso es que Orlando le suena el resto a la UIR y le hizo atentado a Cancio de la Rosa Armando Correa a Pepe a Pepe Jesús y Jaume esto murió Rodríguez Cremeta y bueno oye le pasaron la cuenta unos cuantos y se tranquilizaron mi hermano porque si no estaban cambiando por su respeto porque estaban vengando sus amigos entonces obviamente no le quedó otro remedio tú sabes que decir concha flaco está de regreso Roberto Parso a mí personalmente aquí tengo los tepios de Roberto Parso que era uno de los tiradores de la UIR me dijo un día le íbamos a tirar a tu padre pero no le tiramos porque iba de brazo contigo entonces yo le dije concha se fue que mató a José del Pino que cayó preso que estando en la prisión por la muerte de José del Pino su padre se estaba muriendo dice yo me acuerdo clarísimo tu padre caminaba solo tu padre no andaba convoyado con nadie si acaso con el rubio fleite si acaso que lo asesina Batista en el año 53 esos son los muertos del día del rey de 1953 donde matan y asesinan Mirabal esto en Rebalto Martín mata a los tiran en los camiones matan a Rubio Fleite y a Manuel Salgado Rebollo el guajiro Salgado que a pesar de que se había afeitado la cabeza uno de ellos lo reconoce y ahí mismo lo mataron sentado y entonces me decía el Roberto me dijo coño si yo hubiera conocido a tu familia yo te digo sinceramente me hubiera quedado con ellos porque los otros eran tan yo que sé Gustavo no servía dice tu padre se me acercó y me dijo y a ti que te pasa cuando yo oí venir la cosa roja aquella por el pasillo digo por el parque aquel de la tela la estrella yo estaba sentado en una esquinita porque no me dejaron ir a ver a mi padre entonces le cuento a tu papá y le dije doctor mira lo que me pasa es esto y esto dice que tu padre no me dijo nada y siguió para adentro y cuando pasaron 15 minutos salió el teniente de la prisión y le dijo prepárate para que vayas a ver a tu padre y si fallece tu papá puedes ir al velorio lo único que te pido es que regreses y entonces él se levanta y en ese momento salía mi padre y se cruza con él otra vez y el viejo se le para adelante y le dice los hombres tienen palabras regresa y él me dijo yo me quedé impresionado yo nunca había visto tu padre de frente a ninguno de ellos mira lo ha ido doctor tremendo su papá tenía tremendo tremendo deporte esta gente hizo una revolución primero que Fidel doctor esta gente tenía una mirada penetrante que de verdad te hacía pensar dos veces y la gente de la web que estaba preso le dijeron tú sabes quién te resolvió el problema ese colorado que vaya fíjate que dice él Gustavo ellos no hablaban nunca mal ni de tu padre ni de tu tío eran enemigos pero no hablaban nunca mal un muchacho que murió también pero ese fue el que era ese se llamaba de apellido Varona ese muchachito fue chofer de Rolando Monsferrer estuvo preso sí pero lo mataron lo mataron en el 51 porque salió rápido pero se encuentra con el viejo en la prisión familia de alguien que él conocía también pero mira cuánto pero mira cuánto guardia para su papá bueno sí bueno ¿qué vas a hacer? la vida es así pero en ese juicio el viejo le cayó a piñazo moriendo pico eso fue en el juicio doctor ¿no? sí en el juicio de la cabaña en el juicio de la cabaña soldado de la cabaña y después después me dice Roberto Parsons asegúrate tú que estoy sentado yo en casa en San Rafael en casa de de Villiquen de Guillermo García Riestra que yo lo perdí a la señora Olga que su hija Holguita nació el mismo día que yo 10 de febrero de 52 dice yo estoy sentado estoy sentado tomándome un café y de pronto pasa un carro y se para frente a la casa y de ese carro se baja un individuo flaco pelirrojo con una metrador en la mano de esa de ¿te acuerdas de aquella que tenían ruedas que eran de de tambor? sí dice Gustavo lo único que me atiné yo si yo nunca había visto a su tío de cerca me tiré al piso porque aquello empezó a sonar y se acabó con la casa díceme 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 Olga a mí Olga García yo era la que le cogí mucho cariño yo me ocupé de ella y fui su médico de cabecera de Olga me dijo tu tío me rompió toda la vajilla de la cocina a tiro dice mi marido no atinaba ni a tirarle ninguno que estaba dentro había como 5 hombres y ninguno tiró un tiro y aquel flaco se paró abrió las patas balándose del carro y agarró aquella metralladora era un carro alquiler era una época mira eran hombres sin crustancias y momentos sí un contexto histórico un contexto histórico quién soy yo para juzgar a nadie Carlos yo no soy nadie para juzgar a nadie si puedo hacer si puedo hacer resemblanza y puedo esto enderezar en mi mente las cosas como pasaron y darle una especie de explicación pero no sé quién para juzgarlos a ellos porque como me dijo un día a mí que fuera ministro de salubridad ahorita te digo el nombre también me dijo para juzgarlos a ellos tenías que haber vivido la época con ellos si una época no puedes juzgar lo que tú no viviste se ha hecho la pregunta usted de los sucesos de la del fila la mujer muerta en algún momento claro que sí muchas veces Carlos y yo le rezo Carlos yo le rezo a los vivos y a los muertos de aquella época por supuesto y a los míos están todos muertos y le rezo a los míos también pero yo le rezo a todos ellos para que tengan paz fue una época muy convulsa claro fue una época convulsa de no fue una época convulsa pero de hombres de hombres de palabra de hombre de palabra de palabra Carlos de hombre de palabra por eso que Fidel no aparecía por allí Fidel después se hizo autodoxia después se hizo batistiano fue a pedirle a Batista un puesto concho o se lo envía a la gente si se lo llega a haber dado Fidel hubiera sido representante por el PAO partido de opción unitaria por si nos están oyendo en Cuba hubiera sido seguro 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 que lo diga así mismo si también que la gente tiene que saber que el asesor de Fidel el comunista más comunista más perro que los Rafael Rodríguez estuvo en el primer gobierno de Batista claro o si fue jefe de la defensa civil ministro sin cartera de la defensa civil Juan Marinelo Juan Marinelo de la rueda ministro sin cartera de las escuelas privadas porque el ministro original completo era Juan J. Remos que tampoco sé por qué esos hombres que eran tan dignos y tan decentes sirvieron a un individuo que fue asesino que pactó con el partido comunista y que entró con la sociedad con el socialista democrático es increíble es increíble usted sabe que mi abuelo era guiterista yo le dije a usted que mi abuelo era uno de los coferos escogidos a llevarle escondida la comida a guitera pero mi abuelo cuando muere doctor él era del partido socialista popular yo sentí que mi abuelo cuando murió estaba como que desencantado con lo que estaba viendo Cuba porque ahora mi abuelo viene del tiempo de Alívar Escalante y todas estas personas que todos fueron desfenestrados me entiendes claro todos fueron desfenestrados entonces hubo muchos tipos de estos del partido socialista popular que murieron desencantados completamente por lo que estaba pasando y fueron absorbidos por Castro y su grupo de una manera espantosa tengo un video por ahí que a ver si lo puedo discutir con usted lo tengo ahí en otro programa para hablar para hablar de este video y vamos a ver a todos los comunistas y vamos a ver porque este video nos va a dar la idea doctor desde el principio como fue la maquinaria del Ministerio del Interior de la Seguridad del Estado para que ponernos en contexto todo para esta maquinaria también tengo un video de Eloy Gutiérrez Menoyo que lo quiero hablar con usted también en otro programa como Gutiérrez Menoyo murió de la manera que murió Gutiérrez Menoyo en La Habana, Cuba de la manera como terminó doctor yo me acuerdo fue una cobardía de Gutiérrez Menoyo qué horror mira que yo hablaba con Eloy casi todos los días nos veíamos y venía a mi casa cada rato sentaba conmigo compartíamos tantas cosas y tú sabes que me defraudó el día que yo lo vi sentado en el tío Pepe me invitó para un desayuno por la mañana Gustavo para que vayas conmigo yo fundo a ver Carlos está aquí antes de yo estar en el partido auténtico yo fundo el partido nacional cubano y esto se hizo el día 13 de septiembre a las 7 de la noche en el American Hospital donde aquello se llamaba Kendall Regional Hospital con un cótero a las 6 y media y la presentación a las 7 ahí lo tengo escrito y ahí tengo la fotografía mía y Eloy al lado mío me dijo yo te acompaño hasta el final lo que tú necesites porque yo los conozco todos ustedes y cuando él me invita a aquel grupo para sentarme con él y yo entre me encuentro con la señora Hilda Felipe señora Hernando Escalona miembro del Partido Comunista me encuentro con otros comunistas más me encuentro con más Lenin me encuentro con otro grupo y digo Eloy que sentó esta gente aquí me dice bueno que estamos fundando una agrupación digo ok Eloy olvídate de que yo existo perdóname pero no te quiero ver más oye entonces lo que estaba era estaban fundando la Alianza Martiana seguro claro ahí se acabó mi conversación con Eloy y mi amistad con Eloy Carlos Calvo claro claro un hombre que yo conocí desde Cuba desde pequeño alguien pregunta por por los Humble 7 la próxima que tengamos al doctor aquí tengo los videos el doctor y yo hicimos un programa sobre el Humble 7 pero está bien está bueno doctor porque tengo por ahí está el material de la manipulación de Castro con Marquito que todos sabemos que y usted lo dijo aquí que Marquito fue un chivo expiatorio de de este de ¿cómo se llama este? de Pablo Chamón bueno no perdón de Joaquín Ordoqui perdón no si de Joaquín Ordoqui de Dígase Aguchaca claro ahí está ahí está fue un chivo expiatorio fue un chivo expiatorio fue un chivo expiatorio alguien me preguntó también por el ministro de apellido León de Prio alguien preguntó no nada que ver con nosotros ese fue ese fue el que creó el realismo Rubén de León ¿cómo? el realismo fue el que lo creó fue él bueno el realismo es el verdadero autenticismo y él se separa del partido auténtico y todavía todavía después de aquello siguen dándose ellos los abrazos y las manos y los cariños pero un individuo muy vamos a decir que era muy cordial porque después que tú me vas a otro partido y tú quieres hacerme una disidencia el partido auténtico y me rompas el partido y vengas con el realismo que fue lo que crearon el corriente tú te vas a ver la seguridad que a mí tú no me abrazas más yo no te recebo nada malo ni te deseo nada malo pero a mí tú no me abrazas más ni te tengo nada que ver contigo bueno también Chivá es un apéndice de los auténticos ¿no? claro bueno pero lo que pasa con Chivá es que cuando le preguntaron a Grado Grado dijo bueno como yo no iba a poner a Chivá en ningún momento como el candidato a las elecciones pero el partido sea el cubano auténtico ese fue el día que nació la ortodoxia así te lo dice Grado te lo dijo así mismo bueno eso pasó lo mismo en México posteriormente años posterior con Cuauhtémoc Cárdenas que es un apéndice del PRI y cree el PRD correcto que era el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas y señor ahí empieza López Obrador y cuando López Obrador vio que no podía con el PRD ese candidato hizo Morena hizo Morena oye las historias doctor no las historias con dos Morena no falla doctor usted quería acotar rapidito nos pasamos un poco usted quería acotar rapidito que estuvimos hablando usted y hoy en la mañana es que salió a relucir yo lo sé muchas cosas importantes porque tiene que ver con las elecciones en China el trabajo que hizo vamos a tocarlo para otra vamos a tocarlo vamos a hacer un programa para esto porque son las elecciones de China en Canadá es la instrumentación de China dentro de lo que es esto es la ideología de género esto el padre de Trudeau el padre de Trudeau la madre de Trudeau lo que hicieron allá los negocios que se hicieron con Cuba los negocios del fraude a Medicare el dinero por donde pasaba los bancos que se abrieron en Canadá en Canadá en Canadá esto es el dinero que en Malija mandaba Cuba para Panamá de los castristas que donde está el dinero de ellos fuerte debe estar ahí y nadie le ha dicho nada y este país una vez más traicionando al pueblo cubano ha permitido todo ese descaro del gobierno canadiense frontera con los Estados Unidos y nunca nunca le ha aplicado la ley ni lo ha sancionado por negociar con un país terrorista tú me perdón oye doctor y es el principal aliado de los Estados Unidos en el continente ahí lo tiene fíjese y usted y yo llegamos a la conclusión coño doctor ¿por qué razón? les tiramos España nos tiramos por Europa y Estados Unidos nunca ha cuestionado a Canadá nunca todos los carros pasaban por ahí todos los carros que se venían en Cuba los negocios en Cuba los pasaban por Canadá aquí se cobraban los tarjetas los cheques de Medicare en las clínicas cuando aquella época de fraude se pasaban por una bueno por unas varias compañías que eran prácticamente cashiers esto que las hacían efectivo le cogían un 7% y hacían negocio comprando maquinarias en Canadá que no existían con una con una bill of sale con una con una cuenta que le mandaban de allá y ellos le mandaban el billete para allá y ese billete terminaba con los 4 en Cuba negociándose oye Carlos son unos los canadienses son el gobierno el gobierno no tiene la culpa de eso el gobierno que hay que entender también doctor que la jefe de estado es la reina de Inglaterra es la corona es la reina de Inglaterra la difunta el gobierno sale de los representantes igual que en España claro claro ese es el que escoge el delegado principal que va a ser el primer ministro claro ahí tú no vas a votar por el primer ministro tú votas por el representante y el que tenga mayor representante en ese momento en el parlamento es el que escoge el ministro y el ministro es el que escoge o sea y son liberales oye esta gente son socialistas asquerosos y dicen que son democráticos bueno no vengan con ese descaro que se pudran todos tú sabes son malos son malos 200.000 personas han ya salido de Panamá huyendo exiliados Carlos 200.000 personas un pueblo un país que no es tan grande porque en realidad no tiene bueno tiene mucho terreno pero no es tan grande pero estos son los que han montado la agenda 2030 ahí fue donde se hizo la mejor de la agenda 2030 y yo tengo que decir a ti que los padres hay leyes en Panamá que son espeluznantes los padres con sus hijos esto si tú no estás de acuerdo con la ideología de género y te metes a instruir a tu hijo que no permitan esas cosas meten al padre preso por cinco años y tú sabes lo que hace se lo dan a los grupos de LGBT para que los críe y los mantenga por el tiempo que los padres están presos y después allá adentro los adoctrina les hacen mutilaciones les dan hormonas oye Carlos déjame decirte una cosa son unos asquerosos así mismo no y hoy vi una noticia anoche vi una noticia anoche vi una noticia doctor y fíjese esto que la periodista mexicana se quedó asombrada hay en México en estos momentos doctor hay un grupo de africanos pero ella le llama la atención que todos son hombres estamos hablando de más de 200 hombres africanos que están en México para cruzar los Estados Unidos y son hombres fuertes doctor sin familia y sin nada que está pasando doctor que estará pasando la entrega total de este país doctor que problema tan grande que problema tan grande la entrega total de este país y en los años 80 doctor el servicio de inteligencia cubano con sus agentes y el departamento de América de Manuel Piñeiro habría en Canadá cada no sé qué tiempo en 24 horas se abrían varias empresas fantasmas en Canadá en el país de Canadá bueno para eso para la venta de equipos y los negocios para robar a los Estados Unidos y darle entonces un recibo de compra de tantas maquinarias de estos tantas maquinarias de los otros Carlos esto es tan espeluznante que yo te sé a mí no me a mí no me funciona el cerebro pensando todas las porquerías que han hecho esta gente y hasta dónde nos van a llevar que de hecho déjame decirte que una de las cosas que hizo Trudeau es que permitió que todas las mujeres que eran Carlos Camilo si fue de la comunista claro que lo era también claro también el papá el hermano y la mamá y todo el mundo comunista y Osmani asesino también tú sabes pero déjame decirte que esta gente Trudeau permitió que las mujeres que llegaban embarazadas para allá podían automáticamente adoptar la ciudadanía canadiense y ahí entraron un grupo enorme de chinas Carlos que entonces se convirtieron en chinas canadienses porque parieron a los hijos allí y por eso es que prácticamente una gran cantidad del gabinete de los Trudeau es de chinos por eso tenemos los problemas que tenemos allí y los chinos son los que manejan la ecuación como yo lo entiendo de las elecciones en Canadá Carlos oye de verdad que estamos rodeados y fíjate doctor la gente y la gente no creen la gente están la gente están como pescado en nevera muerto con los ojos abiertos la gente no quiere ver lo que está pasando doctor pescado en nevera muerto con los ojos abiertos yo no me había llevado esa nunca sí porque los pescados mueren con los ojos abiertos claro doctor estamos como pescados en nevera por esa mirada para que usted vea y la mayoría de la sociedad norteamericana la sociedad civilizada vamos a decir Europa occidental no creen lo que está pasando doctor no la creen no la creen y la tienen arriba el problema y el problema está arriba y cuando el problema está arriba doctor les va a pasar como Cuba el problema es que son 64 años y para quitarnos el problema ese no es fácil vamos en el video de Menoyo le habla de estas cosas ahí en Cuba pero ya lo tenemos arriba y creció el problema ¿me entiendes? tú sabes que me acabo de acordar de algo me acabo de acordar de algo Lomberto Díaz era ministro de gobernación en Cuba con el gobierno de Perío fue el que hizo la ley contra el canterismo en su clase ah y fue el que hizo la ley de las prostitutas de meterlas todas en unos barrios rosas Colón Pajarito La Victoria entonces son ahí para sacarlas de la calle pero también la chequeó le puso médico para que la chequearan pero fue a la cárcel al príncipe y ni siquiera fue a saludar a mi padre y pasaron los años y yo cojo aquí la jefatura del Partido Revolucionario Cubano Auténtico y me hacen presidente del Ejecutivo Nacional y él es parte de la organización auténtica y yo lo voy a ver y entonces me siento con él en su casa muy cariñoso conmigo por supuesto y le digo venga acá doctor ¿por qué razón usted fue a la prisión y no se dignó ver a mi padre ni saludarlo? ¿Era por miedo? ¿Era por asco? ¿O es que usted consideraba que él no era a la altura suya para que usted hablara con él? Y entonces me dijo tú no tienes idea como yo me arrepiento de algunas cosas en la vida y bueno me alegro que por lo menos tenga arrepentimiento porque tú sabes lo que una gente que son antibatistianos son revolucionarios que subieron a los auténticos que de hecho después no terminaron ni siquiera auténticos no podían que subieron perseguidos todo el tiempo por todo el mundo incluyendo por sus amigos que caen en la prisión y va el ministro de gobernación que amigos lo conocen y no lo saludan Yo siento doctor con eso que usted dice y lo que estamos viendo después de 59 sabes que yo pienso que la mayoría de cubanos perdimos la orientación Tienes que ser Tienes que ser Carlos Perdimos la orientación Yo tengo aquí un amigo que estuvo preso malito o sea estuvo de hecho se llamaba Alberto Gutmann y era senador y lo cogen por un problema que hubo con el Medicare y cayó preso y yo era el médico que atendía todos esos pacientes y un día cogí y dije yo quiero hacer una visita a Puerto Cuba porque es mi amigo personal entonces me llamó el de la prisión y me dijo oye doctor usted sabe que usted no puede estar viendo preso y yo le digo yo no estoy viendo preso estoy viendo a mi amigo ¿Su papá fue secretario de Rubén León? Esto si bueno que vamos a hacer Los personajes los personajes que nos ven de todas las personas que ven el canal personas intruidas no pero te voy a decir ahora porque te voy a decir Rubén de León vivía en Malecón uno de los edificios que estaba en el Malecón y Orlando mi tío va un día con Juan Valdez a ver a Rubén de León y cuando abre el ascensor se baja Eduardo Chivá venía Eduardo Chivá venía a Gramonte y venía Millo Ochoa entonces cuando vean a Orlando mi tío de frente y a Juan Valdez le dice se quedan sin hablar entonces Orlando le dice ¿qué pasa? ¿cómo están fulano? y entonces Eduardo Chivá le dice hablando mi tío dice Orlando y tú me hablas y por qué no te voy a hablar con lo mal que yo hablo de ti en el radio y todas las cosas que yo digo tuyas entonces Orlando se le quedó mirando y dije mira Eduardo escúchame si yo te hago caso de todo lo que tú me dices le tengo que dar un balazo en la cabeza pero mientras que yo no lo haga la gente pensará la realidad histórica que tú eres loco sigue loco porque estás hablando mierda y yo no te voy a hacer caso entonces que mi Ochoa le dijo ¿verdad que tú eres del carajo flaco? dice bueno vas a ver a Rubén dice si voy a ver a Rubén quiero hablar con él y subieron a ver a Rubén de León ahora que este señor me dice eso pero usted yo llego allí a la prisión para ver a este hombre y el tipo me dice bueno yo quiero que usted sepa que usted es médico y si usted viene a ver preso como amistad esto a lo mejor yo tengo que tomar una determinación digole mire tome la determinación que usted quiera yo vengo a ver a mi amigo no un preso y si yo soy amigo de él afuera para comer en un restaurante soy amigo de él adentro para estar al lado de él cuando están en la miseria así se ven los amigos así se ven los amigos se lo dije en inglés you made a mistake no era americano digo you made a complete mistake you got the wrong guy entonces no me dijo nada lo fui lo vi le di un abrazo fíjate que me dijo mire tú estás loco que tú haces viendo a mí pero cuando te voy a ver chico primero para decirte si necesitas algo de la calle si te puedo ayudar con tu familia y segundo para saber cómo tú estás así son los amigos doctor los verdadero amigos son esos claro claro no y vi a otro en el buro federal de prisión afuera y le di un abrazo un médico también que estaba limpiando la calle frente al buro federal de prisiones y cuando iba abajo del carro que cruzo que voy cruzando porque ellos me dan la escorta para cruzar de un lado para otro yo les decía tipo voy a ir a comer fulano entonces me vi y me dijo ocho gustavo y cogí y le di un abrazo y los tipos de oprieto hicieron así se quedaron en la boca y no me dijeron ni pido hermano si yo soy amigo tuyo en las buenas soy amigo tuyo en las malas así me enseñaron en mi caso así mismo doctor igual camino por eso por eso le doy gracias a Dios que usted sea mi amigo doctor no no le doy gracias a Dios que usted con su conocimiento lo comparta con nosotros esta parte de la historia de Cuba León que no no lo sabíamos y sabe cuántas veces doctor yo pasé por la orfila por esa casa y nosotros no sabíamos la juventud no sabe posiblemente en la juventud de ahora que viva por ahí cerca sepa sepa lo lo de la orfila doctor no se sabe no se sabe doctor una historia tan tan que es parte de la historia de Cuba unos sucesos que son que que hubo sangre que es una es fascinante escucharlo a usted hablar de esa historia y que su familia es un honor de verdad eh usted está aquí porque su familia fue parte de esta historia ¿no? y desgraciadamente desgraciadamente terminamos como usted dice como dijo como dijo quien fue que dijo que se cumpla la voluntad de nuestros muertos que se cumpla con usted de los mártires eso lo dijo acción revolucionaria que se cumpla que se cumpla la voluntad ahora nosotros decimos de nuestros mártires de nuestros muertos porque cuantos cubanos no han podido enterrar a sus padres a sus abuelos a sus hermanos a sus tíos somos muchos doctor en el destierro nosotros si somos yo soy un desterrado porque yo más nunca he regresado a Cuba yo me considero verdaderamente un exiliado a pesar de que estuve ahí yo soy un anticomunista soy un anticatrista estoy muy definido en esta lucha y doctor gracias nuevamente de verdad por ser mi amigo por escoger el canal porque aprendo es una universidad es la universidad en la parte de historia que nosotros no dimos en Cuba y que hoy la están viendo también personas en Cuba yo estoy seguro que personas en Cuba lo están viendo y que y que se ojalá que se empiece a estudiar esta parte de la historia de Cuba que conozcan la gente de allá de la fila por Marianao que sepan que hubo un problema hubo un día y tranquilo una fecha como el 15 de septiembre tranquilo mi hermano que yo soy amigo de tiempo completo yo lo sé doctor y aclarando que al otro día se hizo el velorio y en ese velorio bueno los que se fueron que se escaparon entre mi padre que estaba en Seba Mocha iban a ir al velorio a pasarle la cuenta de lo que quedaba vivo lo que pasa es que no lo dejó no lo dejaron 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 es así es así es la historia es la vida es parte de la historia así es la vida el destino el destino y el destino lo escriben hay veces que los destinos gloriosos lo escriben los hombres gloriosos y su familia es parte de esos hombres gloriosos de la parte republicana de Cuba ya tienen un lugar en la historia su familia su papá su tío no pueden escribir la historia sin el nombre de ellos no se puede escribir claro como decía Máximo Gómez trata de escribir la historia de Cuba sin nombrarme a mí así mismo así mismo ¿cómo que? ¿cómo se me hizo? a Més de Capote esto le dijo trata de escribir la historia de Cuba sin nombrarme a mí no podía y le voy a decir algo es que su familia su tío y su papá antes que Fidel ya le querían pasar la cuenta a Batista esto es historia claro que sí entonces eran los primeros que querían ante el movimiento 27 de julio estaba su estaba su tío y su papá así que mucho antes de hecho Fidel te dije que hizo entrar en el gobierno de Batista como representante con un acta también colorado colorado lo hubiera pasado yo creo que colorado le hubiera pasado la cuenta también no a Fidel sí como que si su tío le hubiera pasado la cuenta a Fidel sí sí desgraciadamente o él lo hubiera matado era gente valiente era gente valiente olvides eso olvides eso doctor Gustavo León Dios me lo bendiga mucho hermano un abrazo un abrazo que le sigas dando fue espectacular doctor este programa bueno no lo interrumpí porque esta historia es fascinante es fascinante de verdad wow yo me sabes que cuando usted estaba hablando yo me transportaba al lugar me transportaba a los hechos es increíble todo el mundo tiene esa capacidad doctor de transportar a las personas cuando usted habla usted nos transporta por lo menos a mí me transportó al lugar de los hechos a esa parte de la historia me recuerdo siempre esto me recuerda mucho a mi papá cuando hablaba conmigo mi papá me hablaba la historia de Cuba hablaba muchas cosas de historia de Cuba que no se hablaba en la escuela que no se hablaba en la escuela oye eso que no se hablaba sí mi papá claro claro que no se hablaba en la escuela y hoy gracias a Dios lo tengo a usted aquí con nosotros como un padre de hoy de haberle le doy las gracias como dice Carlos como dice Carlos Lorenzo nosotros lo queremos yo lo quiero a usted porque hay que decirle las cosas en vida ahora claro lo quiero y sobre todo lo respeto mucho usted me puede usted me puede regañar a mí usted puede decir yo siempre lo voy a respetar y lo voy a admirar a usted porque siento un gran respeto no por ser porque estoy babiando yo siento un gran respeto por usted quien representa a usted y quien es usted doctor un gran padre un gran esposo un gran amigo sobre todo de su gran amigo y ahora voy a ahora cuando termine contigo me voy a sentar a rezar por todos ellos por todos por los dos lados ahí le encargo a Alberto Calvo y papá para que nuestros muertos son muchos los muertos doctor ¿no? son muchos mi hermano son muchos son muchos son muchos son muchos los muertos son muchos los muertos Dios lo bendiga te quiero mucho un abrazo hermano yo lo quiero mucho porque usted dice mucho el doctor Gustavo León cada uno de ustedes señores muchas gracias recuerden que tenemos nuestro amigo el doctor René Cabrera la clínica la clínica RC Dental Clinic 305-596-0322 si tiene problemas con su dentadura quiere verse una dentadura con un diseño de su presa bonito llama al 305-596-0322 créame que va a salir satisfecho de la consulta del doctor René Cabrera todos los procedimientos garantizados si tiene problemas con su crédito también ahí le van a resolver el problema si quiere verse un poquito más joven con líneas de expresiones ahí también le van a atender para mejorar esas líneas de expresiones oye Dios lo bendiga a todos ustedes muchas gracias gracias por la atención gracias por estar en esta clase de hoy porque esto fue una clase de universidad ¿no verdad? esto fue una clase universitaria que tenemos el privilegio nosotros de escuchar a una persona como el doctor León por ahí pueden haber gente hablando de historia pero son pocos pocos créanme reconocidos en Miami reconocidos en muchos lugares son pocos los que pueden contar la historia como el doctor René Cabrera como el doctor León perdón como el doctor Gustavo León ¿saben por qué? no solamente que la ha estudiado no solamente que la conoce sino que el doctor León tiene grabaciones horas de grabaciones con personas que estuvieron en los hechos con personas de esa época imagínense si el doctor León no va a saber de historia respeto cuando se habla de historia de Cuba hay que mencionar al doctor Gustavo León ¿por qué? no solamente porque la ha estudiado porque la sabe sino porque ha conocido conoció a personas que fueron parte de la historia de la Cuba republicana y de la familia que viene de los León León amigos muchas gracias cuídense mucho gracias también a nuestro amigo el doctor René Cabrera y a todos ustedes muchas gracias muchas gracias este programa sinceramente yo lo voy a escuchar después lo voy a oír porque tengo tengo que repasar muchas cosas que habló el doctor Gustavo León gracias cuídense mucho nos estamos viendo gracias a todos los amigos nos vemos cuídense un abrazo ya va a venir África Telecom el lunes mañana estoy con el doctor Gustavo León en la radio y también el lunes estoy con Jorge Díaz en la Poderosa y vamos a tener a Jorge para tocar los temas nacionales la política nacional en los Estados Unidos Jorge Díaz hoy estuvimos hablando también gracias amigos cuídense mucho Dios los bendiga a todos ustedes chau Gracias por ver el video.